La comida, la ropa, la vivienda y el transporte son necesidades de la vida, y el nivel de los precios de la vivienda afectará directamente la felicidad de la vida de las personas. En los países desarrollados, la relación precio-ingreso de la vivienda generalmente está dentro de 10, lo que significa que uno puede permitirse una casa después de trabajar durante 10 años. En algunos países desarrollados, la relación precio-ingreso de la vivienda está dentro de 7, o incluso hasta 4. Sin embargo, el poder adquisitivo de las monedas en los países desarrollados también es mayor. Yanguo actualmente no tiene moneda oficial, e incluso si se emite, será inútil. Las condiciones no están maduras en todos los aspectos y la emisión no está reconocida por el país. Por el momento, el RMB se utiliza como moneda común, pero en el futuro definitivamente emitirá su propia moneda. Una vez emitida la moneda, inevitablemente tendrá un impacto en los precios existentes, pero no es un gran problema. Este es un camino inevitable para el desarrollo de un país y nadie puede evitarlo. Al final, fijó el precio de los bungalows y casas adosadas de 6 pisos en la ciudad en 2.000 por metro cuadrado. Las villas en las afueras de Yangcheng tienen un precio de una habitación por habitación, con un precio total de alrededor de 300.000. Este precio es muy bajo, pero Chen Yang solo lo siente bajo. Al menos a los ojos de los forasteros, la casa en Yangcheng actualmente no tiene valor de compra. Finalmente hecho. La ley fiscal y el sistema de precios de Yangcheng están determinados de forma aproximada, y el seguro restante es el más sencillo. Originalmente, no planeaba redactar el seguro ahora, porque planeaba incluir el sistema de seguro relevante en el sistema de bienestar ciudadano de Yangu. Pero considerando los más de 30.000 trabajadores que están a punto de trabajar en el país, al menos se debe introducir un seguro médico lo antes posible. Incluso en China, hay que pagar 5 seguros para un empleo normal, y algunas empresas pequeñas tienen que pagar 3 seguros. No planea aprender de los 5 seguros y un fondo de vivienda de Longuo, sino cubrir todo directamente con un seguro médico. Como ya lo había planeado y tenía el borrador listo, fue muy rápido redactarlo. Además, el seguro médico es solo temporal y solo hay más de 30.000 personas. No es necesario realizar cálculos sistemáticos demasiado complicados y se emite una póliza de seguro médico. Chen Yangu ofrece dos opciones. La primera es pagar el 5% de tus ingresos cada mes. El gobierno de Yangu paga el 2,5% y los particulares pagan el 2,5%. Después de pagar, puede obtener atención médica gratuita independientemente de enfermedades mayores o menores. La segunda es pagar el 3% de los ingresos cada mes, y los individuos y el gobierno aportarán cada uno el 1,5%, pero solo se puede reembolsar el 70%. En cuanto a las anualidades corporativas y los seguros de pensiones, actualmente no están en el plan. Después de terminarlo, guardó el documento. Miró al robot que todavía estaba formulando las leyes fiscales y calculó mentalmente que las leyes fiscales podrían formularse en aproximadamente una semana. A las 3 de la tarde, Chen Yang abrió la página de solicitud de visa. Vaya, el número de solicitudes de visas de trabajo ha llegado a 7 millones. Chen Yang tragó. Esperaba que no faltara gente para estos trabajos, pero aún así se sorprendió al ver tanta gente en solo mediodía. Chen Yang escaneó cientos de solicitudes, casi todas de países en desarrollo. Volvió a abrir el buzón y la cantidad de currículums era igualmente aterradora. Afortunadamente, la dirección de correo electrónico que dejó en cada trabajo era diferente. Le entregó el currículum de trabajo de la fábrica de muebles al robot y procesó él mismo los demás currículums. La cantidad de solicitudes para granjas y pesquerías también es grande, pero la cantidad de personas a contratar está ahí y solo necesita una cantidad limitada de personas. Edad, 47 años. Sexo masculino. Experiencia laboral, agricultor, moviendo ladrillos en obras de construcción. Edad, 53 años. Género femenino. Experiencia laboral, mover ladrillos en obras de construcción, agricultor. Mientras lo procesaba, muchos internautas que habían estado esperando desde que enviaron sus currículums también recibieron correos electrónicos uno tras otro. Pasé. En la estrecha casa de alquiler, el joven casi saltó de emoción cuando leyó el aviso de respuesta por correo electrónico del funcionario de Yanguo. Rápidamente sacó su teléfono móvil y marcó un número. Oye, mamá, encontré un trabajo. Cuesta cinco mil yuanes al mes. El salario es muy bueno, pero está un poco lejos de casa. No podré. Volver hasta el año nuevo chino. No te preocupes, no soy un mentiroso. Soy legítimo. Compañía de. Escenas como esta están sucediendo en todo el mundo en este momento. Y el más grande entre ellos es el reino dragón. Muchos internautas que recibieron el correo electrónico publicaron en línea la respuesta de Yanguo para expresar su entusiasmo. Para una persona común y corriente que no ha trabajado durante mucho tiempo, de repente obtiene un ingreso. Aunque el salario no es tan bueno como el de los demás, ya están muy satisfechos. Amigo es increíble. Ah, tengo tanta envidia. Aún no he recibido respuesta a mi correo electrónico. Me conecté y vi que una hermana de Taiwo también recibió un correo electrónico. ¿Hay alguna de Taiwo? ¿Está segura de que son hermanas y no amigas? Uno de los internautas más difíciles también presentó su solicitud con éxito. Lo limpio, cuanto más difícil es. Esto es una mezcla demasiado grande, ¿no? Después de todo, ¿pueden personas de tantos países comunicarse normalmente? Con el entorno lingüístico puedo aprender rápidamente. Ja, 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 yo también recibí una respuesta. Felicidades, hermano. Buena suerte. El billete ha sido comprado y saldremos mañana. Nos vemos pasado mañana, hermanos. Ya eran las 7 de la tarde y cada vez más personas recibían respuestas por correo electrónico de los funcionarios de Yanguo. Pero en comparación con los millones de personas que solicitan empleo, solo hay menos de 40.000 puestos de trabajo. Está destinado a que la mayoría de la gente no consiga este trabajo. Los internautas que solicitaron una visa de viaje en comparación con las visas de trabajo estaban un poco ansiosos. Algunos internautas que no podían esperar acudieron a Internet para hacer preguntas. ¿Tiene algún amigo que haya solicitado una visa de turista para Yanguo? Sí, sí, sí. Amigo, ¿tienes tu visa de viaje? No, no hay ningún movimiento en absoluto. Límpialo, el mío tampoco se movió. ¿Ni uno solo bajó? Supongo que hay demasiadas personas solicitando visas de trabajo y el personal de Yanguo está demasiado ocupado. Esa debería ser la razón. Por cierto, ¿cuántas personas han solicitado visas de trabajo del país, Yang? Según chismes confiables, hay más de un millón solo en nuestro reino dragón. Estás diciendo tonterías. ¿Cómo puede haber tanta gente? ¿No es demasiado? ¿No te diste cuenta de lo larga que es la cola en la estación de policía? Da mucho miedo. ¿A quién le importa cuántas personas presenten la solicitud? Solo quiero saber cuándo se emitirá la visa de turista. Parece que constantemente se aprueban visas de trabajo, pero aquellos que solicitaron visas de turista no han recibido ninguna aprobación. Es muy frustrante. El tiempo pasó volando hasta el día siguiente. 17 de octubre, 10 de la mañana. Todos aquellos que han recibido visas de trabajo de Yang Country se están preparando para ir a Yang Country. Algunos de ellos partían hacia el aeropuerto. Al aeropuerto llegaron principalmente jóvenes cargando mochilas y empujando maletas. Encontré un ángulo para tomar algunas fotos que pensé que se veían bien y luego publiqué las fotos de los boletos de avión y el permiso de trabajo de Yang Wu en el círculo de amigos o en las redes sociales para expresar mi entusiasmo y mis dudas sobre ir a trabajar al extranjero. Voy a trabajar en el extranjero. Espero poder tener un buen año nuevo. Vamos, hermano. Esperaré a que vuelvas a comer pollo frito durante el año nuevo chino. Primero vas a explorar la realidad. Si va bien, iré el año que viene. 18 de octubre, 8 horas, tiempo de Semana Santa. Saipan, aeropuerto. Un grupo de hombres, mujeres y niños de todo el mundo salieron del aeropuerto cargando mochilas y empujando maletas. Al sentir el clima cálido y mirar el cielo azul limpio y las nubes blancas de la isla, se sintieron un poco confundidos y un poco emocionados. Alguien vio a alguien como él cargando una mochila y empujando una maleta y de manera proactiva preguntó, «Hermano, estás aquí de viaje. Voy a trabajar en el país de Yang. Qué coincidencia, yo también voy a Yang Country». Entre ellos había muchas chicas jóvenes. Xinyu se acercó y dijo, «Hola, ¿también vas a ir a Yang Country?». La chica de pelo largo lo miró, «Hiligulu». «¿Senyu? ¿Es esta belleza una extranjera?». Esta vez, no pudo soportarlo en absoluto y los demás trabajadores se miraron unos a otros en estado de shock. Generalmente tienen calificaciones académicas bajas y solo conocen unas pocas oraciones simples en inglés. Lo que esta chica hablaba obviamente no era inglés y yo no podía entenderlo en absoluto. Xinyu gesticuló y dijo, «¿Vas a trabajar en Yang Country?». «Yo también voy a trabajar en Yang Country». La chica de pelo largo estaba aún más confundida, «Hiligulu-gulu-hili». «Maldita sea, no puedo comunicarme en absoluto». Al final, una niña utilizó el software de traducción de un teléfono móvil para establecer comunicación. «Resulta que es de Taiguo». Xinyu inconscientemente miró la parte inferior del cuerpo de la niña. «Me pregunto cuántos extranjeros hay en el lugar donde trabajamos». «Si no entendemos el idioma, la eficiencia en el trabajo se reducirá, ¿verdad?». «Todo es trabajo en línea de montaje». «No estorba». Un grupo de personas charló, paró un taxi y corrió hacia el puerto. Chen Yang respondió en el correo electrónico que después de llegar a Saipan, vaya directamente al puerto y a borde el ferry. Entonces, aunque era la primera vez que viajaban al extranjero, el proceso fue bastante simple y no les hizo sentir ninguna dificultad. El grupo llegó al puerto y vio el conocido ferry. Ese fue el ferry que vieron en la sala de transmisión en vivo de Chen Yang. La palabra Yanguo estaba escrita en el costado del ferry. Caminaron hacia el ferry, donde había personal debajo. «Hola, voy a trabajar al país de Yan». «Hola, por favor muéstrame tu visa». Los jóvenes rápidamente sacaron sus permisos de trabajo. Después de que el personal los revisó, dijeron, «Por favor, suban al barco». «¿Cuánto cuesta?». «Es gratis». «¿Sin dinero?». Los jóvenes se miraron un poco sorprendidos y un poco sorprendidos. Pensaron que un viaje costaría al menos varios cientos de yuanes, pero era gratis. Parece que Yanguo lo proporcionó de forma gratuita específicamente para los trabajadores inmigrantes. «¿Qué pensativo?». «Hola, por favor muéstrame tu visa». Ella es de Taiwo y no puede entender el dialecto Longuo. El personal dijo o e inmediatamente se comunicó con la otra parte en tailandés. Los ojos de la niña se iluminaron y respondió en tailandés. Otros trabajadores inmigrantes miraron al personal con sorpresa. Era sorprendente que pudieran entender un idioma tan pequeño. Los recursos financieros de Yanguo son realmente sólidos y el personal ordinario del ferry domina los idiomas minoritarios. Después de subir al barco, todos descubrieron inesperadamente que había bebidas y bocadillos gratis en el ferry. Al principio estaban un poco reservados, pero a medida que la primera persona fue a tomar una copa, más y más personas gradualmente lo dejaron ir. Sentado en el asiento, bebiendo bebidas, comiendo bocadillos, mirando el cielo azul, las nubes blancas y el mar afuera, el cansancio de viajar todo el camino, así como el nerviosismo de un país extraño y la sensación de pérdida lejos de casa. Se calman lentamente en este momento. Los aviones seguían aterrizando en Saipan y los trabajadores inmigrantes seguían llegando al puerto y haciendo cola para abordar el barco. El puerto de Saipan nunca ha estado tan animado. Cerca del puerto, un hombre blanco de mediana edad con una figura ligeramente regordeta estaba sentado en una silla frente al puesto de bebidas heladas y vestía pantalones cortos de playa. Miró esta escena y se llenó de emoción. El hombre de mediana edad sentado frente a él dijo, Marco, esa isla debería ser tuya. Marco Williams sonrió y dijo, no tengo la capacidad para construir un país. Chen es realmente bueno. Sabes, cuando me dijo que quería construir un país, no lo creí, pero cuando vi la seriedad en sus ojos, no sé por qué, de hecho sentí que este joven realmente puede hacerlo. Los hechos han demostrado que lo hizo. El hombre de mediana edad dijo, increíble. Sí, es increíble. Williams dijo emocionado, en más de tres meses, realmente construyó un país. Como primer descubridor de la isla, su primer instinto fue venderla. Y el joven del reino dragón anunció al mundo que construiría un nuevo país en la isla. Demasiado loco. Pero realmente lo hizo. El ferry estaba lleno de trabajadores y sonaron anuncios desde todas direcciones, el ferry está a punto de zarpar y su destino es Yan Country. Se espera que llegue a Yan Country en 10 horas. Las transmisiones se anunciaron en varios idiomas como Longuowa, inglés, Yoyang y tailandés. Entonces el ferry zarpó. Algunos jóvenes sacaron sus teléfonos móviles y tomaron fotografías de la escena en el barco y de Saipan a lo lejos, y las publicaron en Moments y en las redes sociales. Salida hacia el país de Yan. Internet se vio una vez más inundada por Yan Wu. Sin embargo, esta vez fue el primer grupo de trabajadores que fue Yan Country el que llenó la pantalla. Los videos y las copias que compartieron no estaban editados de manera exquisita y eran muy toscos y comunes. Pero estos videos corrientes representan a gente corriente. Almohadilla el primer grupo de trabajadores migrantes está a punto de iniciar sesión Almohadilla. Aún no he recibido una respuesta por correo electrónico. No espere. Hay más de 30.000 plazas en total. Si no lo recibe ahora, significa que no hay posibilidad. Hemos abordado el barco hoy, ¿por qué no han salido todavía mis visas de turista? Cuando lleguen tus hermanos migrantes, recuerda iniciar una transmisión en vivo. Supongo que no podremos llegar hasta temprano en la mañana, ¿verdad? El transporte en Yan Wu todavía no es lo suficientemente conveniente. En el pasado, solo podíamos tomar un barco. ¿Cuándo se lanzarán los vuelos? Alguien inició una transmisión en vivo, lo siento, el ambiente en el ferry es mejor y hay bebidas y bocadillos. ¿Dónde, dónde? Ve y busca al trabajador Xiao Wu y lo verás. En el ferry, Xiao Wu inició una transmisión en vivo. Originalmente acababa de publicar una publicación diaria, pero un grupo de internautas lo instaron a iniciar una transmisión en vivo. Esta fue la primera transmisión en vivo de Xiao Wu. Tan pronto como comenzó la transmisión en vivo, cientos de personas llegaron y el número siguió aumentando. ¿Está el ancla en el ferry? Veamos cómo es el ferry. Xiao Wu tomó su teléfono móvil y caminó en el ferry. Sí, estoy en el ferry. Mira, hay bocadillos y bebidas gratis. Todos vienen al país Yan a trabajar como yo. Mierda, es gratis. ¿Cuánto cuesta un billete de ferry? Xiao Wu negó con la cabeza, sin dinero. Límpialo, es gratis. Debería ser gratuito para los trabajadores, pero a los turistas seguramente se les cobrará. Si lo piensas de esta manera, es muy rentable trabajar en Yan Country. Un billete de ida cuesta menos de 2.000 yuanes. Incluso si quieres volver, no te costará mucho. Fue un buen trato, pero es una pena que no haya presentado mi solicitud. Xiao Wu dijo, no te diré más. Mi teléfono está a punto de quedarse sin batería. Hablaré de ello cuando llegue. Asegúrate de transmitir en vivo cuando vayas a algún lugar. Muéstranos los dormitorios de la fábrica de muebles. En la isla, Chen Yang está resumiendo las leyes fiscales una por una. Mire la hora, ya era mediodía. El primer grupo de trabajadores inmigrantes debería haber abordado el barco. Se espera que todos los trabajadores estén en servicio en tres o cuatro días. Llegaron las 10 de la noche en Yanguo. Desde lejos se pueden ver los ferries acercándose a la costa. En el ferry mucha gente se quedó dormida, pero cuando sonó la transmisión, todos abrieron los ojos uno tras otro. ¿Alcanzó? El reino Yang está adelante y veo las luces en el puerto. Alguien se levantó y salió de la cabina, y el enorme puerto de Yanguo apareció a la vista. ¿Qué puerto tan grande? ¿Es este el país Yang? Aunque ya lo vi en la transmisión en vivo de Chen Yang, verlo en la vida real tiene un sentido completamente diferente. Mira, ese crucero. De repente alguien dijo en voz alta. Todos miraron a su alrededor y vieron un enorme crucero tirado tranquilamente en el mar a solo unos cientos de metros de ellos. Ese es un recorrido de lujo de nivel supercuántico en el que Yanguo gastó casi 10 mil millones para construir. Bajo la noche oscura, el crucero está muy iluminado, mostrando su enorme silueta como un faro en la oscuridad. Al enfrentarse personalmente a un crucero tan grande, todos sintieron emociones de asombro. Y en la cubierta superior del crucero que nadie podía ver claramente, había una figura de pie, era Chen Yang. Al mirar los ferries que seguían navegando hacia el puerto, Chen Yang sonrió levemente y se dijo a sí mismo, «¡Bienvenido a Yang Country!». El carre atracó y el personal los guió hasta el puerto. En el momento en que ingresa al canal de aduanas, las luces brillantes alejan la oscuridad y el canal limpio y espacioso les da a todos la sensación de ingresar a una gran ciudad internacional. Llevaban bolsas y maletas y miraban a izquierda y derecha mientras caminaban. En el pasillo sonó una transmisión que recordaba a todos que sacaran sus pasaportes con anticipación. «Papá, mamá, sacad vuestro pasaporte, tenemos que pasar por la aduana más tarde». Al salir del pasillo, una gran plaza interior está conectada con la oficina de administración de entrada y salida. Todos hicieron fila y caminaron hacia la ventana, entregaron sus pasaportes y el personal los selló con matasellos. Luego, ante el recordatorio del personal de seguridad, los saludaron y los colocaron en las vías de la máquina de inspección de seguridad. Después de pasar por el canal de control de seguridad, un miembro del personal sonrió y dijo, «Bienvenido a Yanguo, salga por la salida 1, hay un automóvil especial esperando allí. Dependiendo de su puesto de trabajo, puede tomar diferentes automóviles especiales». «Bueno, gracias». Todos salieron de la aduana uno tras otro y encontraron el estacionamiento bajo la guía del personal. Vieron autobuses esperando aquí. Hay un cartel colgado debajo del parabrisas de cada autobús que dice, «Fábrica de muebles Yangcheng, pesquería Yangcheng». Dependiendo del puesto que postuló, abordarán el autobús exclusivo uno tras otro. El clima en Yanguo es adecuado durante todo el año y la temperatura es agradable incluso de noche. En el momento en que subieron al autobús, la última preocupación de sus corazones desapareció. Aunque Yangcheng no ha sido reconocido por ningún país, en términos de creación de atmósfera, les da a todos la sensación de que este es un país moderno. Xiaogu y varios amigos que conoció en el ferry abordaron el mismo auto. Después de guardar su maleta y mochila y sentarse, Xiaogu sacó su teléfono móvil y comenzó con entusiasmo la transmisión en vivo. La espera finalmente ha llegado. «Estoy contando el tiempo, ya casi es hora de llegar». «Hermano, ¿dónde estás?» Xiaogu dijo, «Ya salimos de la aduana y acabamos de subir al auto. Es un auto especial de la fábrica de muebles. Nos llevará directamente a la fábrica de muebles más tarde». Tomó una fotografía de la situación dentro del auto y luego tomó una fotografía del exterior a través de la ventana. En ese momento, el auto estaba lleno de gente, la puerta se cerró y el vehículo comenzó a arrancar. Xiaogu dijo, «Conduzcamos». «Deberíamos pasar por Yangcheng más tarde. Te mostraré Yangcheng por la noche». El vehículo condujo sin problemas y aproximadamente media hora después, entró en Yangcheng. Todos en el auto inmediatamente miraron por la ventana. Se acerca la madrugada en Yangcheng. La mayoría de las tiendas están cerradas, pero las luces de la puerta están encendidas. Las farolas a ambos lados de la vía también están encendidas. Algunos lugares de entretenimiento todavía están abiertos. Las luces decorativas y las luces ambientales de las paredes exteriores del hotel cambian constantemente. Xiaogu dijo, «¿Qué ciudad tan hermosa?». O no, realmente existe una ciudad. Ahora lo creo. Cuando pedí esto, había gente en el camino. Yangcheng tiene más instalaciones de apoyo que nuestro condado. Tonterías, no importa lo mala que sea Yangcheng, sigue siendo equivalente a una ciudad de tercer nivel. ¿Cómo se puede comparar con una ciudad del condado? El coche pasó por Yangcheng y llegó a la fábrica de muebles. Entra en la fábrica de muebles y aparca el coche. Cuando me bajé del auto, el robot organizado por Chen Yangcheng ya estaba esperando aquí. Todos tómenlo como un saludo y vengan conmigo. Primero les asignaré dormitorios. Todos, por favor obtengan la tarjeta de acceso. El robot sostenía un boleto con el nombre y seguía leyendo cada nombre. Aquellos cuyos nombres fueron leídos se acercaron para recibir sus tarjetas de acceso. Mierda, ¿el dormitorio acepta tarjetas de crédito? Este estándar es un poco alto. Después de que todos recibieron sus tarjetas de acceso, el robot los llevó al área de dormitorios. El edificio de dormitorios tiene una altura total de seis plantas y dispone de ascensor. El robot dijo, busquen su habitación, dejen el saludo y luego bajen todos. Los llevaré a la cafetería. ¿Por qué vas a la cafetería tan tarde en la noche? ¿Preparaste un refrigerio de medianoche? Deberías acostumbrarte a la fábrica de muebles con antelación. La casa de Xiao Wu era la número 3010. Tomó el ascensor hasta el tercer piso y rápidamente encontró su habitación. Deslizó la tarjeta, abrió la puerta y entró en la habitación, tocó la pared para encontrar el interruptor y lo presionó. Las luces del dormitorio se encendieron de repente. Cuando vio la sala de estar espaciosa, luminosa y limpia, Xiao Wu quedó atónito e incluso no podía creer que este fuera el lugar donde viviría a continuación. ¿Zou Cao, este caballo es un dormitorio? ¿Joder, vivir solo en un lugar tan grande? ¿Yang Wu tiene dinero pero no tiene dónde gastarlo? Estoy tan celoso, idiota. Los ojos de los internautas se pusieron rojos cuando lo vieron. En ese momento, se oyeron pasos detrás de él y varios jóvenes se pararon en la puerta y dijeron, hola, ¿tú también eres del 3010? Xiao Wu reaccionó, se dio la vuelta y dijo, sí. Luego rápidamente deja salir la puerta. Después de que los jóvenes entraron, también quedaron sorprendidos por el ambiente del dormitorio. ¿Qué sala de estar más grande? ¿Qué sofá tan grande? También hay un televisor y una nevera. La decoración es tan hermosa. Xiao Wu caminó hacia el interior de la casa, rápidamente se dio la vuelta y descubrió que era una casa de tres habitaciones. Cada dormitorio es del mismo tamaño y hay dos camas de 1,8 metros en un dormitorio. Es decir, en esta casa de tres habitaciones viven un total de seis personas. Uf, estaba muerta de miedo. Pensé que este era un entorno de vida para una sola persona. Hay seis personas en tres dormitorios y una sala de estar. Esta condición es muy impresionante. Es suficiente para acabar con todas las fábricas del país en un instante. Ni siquiera hay una litera, eh, no tengo ninguna envidia. La cama grande mide 1,8 metros. Las camas de casa miden solo 1,5 metros. Xiao Wu eligió una habitación, guardó su maleta y mochila y luego esperó a que los otros compañeros de cuarto salieran y dijeran, bajemos. Aproximadamente media hora después, todos bajaron las escaleras. El robot dijo, la empresa le ha preparado un refrigerio de medianoche. Lo llevaré allí para que pueda familiarizarse con la ubicación de la cantina en la fábrica. Después de comer el refrigerio de medianoche, regrese y descanse temprano y firma el contrato de trabajo mañana por la mañana. Iré, ¿realmente hay bocadillos nocturnos? El rey está muy bien preparado. Tengo tanta envidia que casi lloro. La cafetería es grande y limpia, con decenas de ventanas. Cuando Xiao Wu caminó hacia la ventana con su bandeja y su teléfono móvil, de repente se sorprendió al descubrir que esta cantina en realidad ofrecía varios tipos de comidas. Cocina Long Wu, los platos más difíciles, cocina Tai Wu. Y cada ventana está etiquetada con el nombre del plato en los idiomas de varios países. No lo soporto. En el comedor de una fábrica de muebles se ofrecen tantos platos de diferentes países. No es este el tipo de trato que reciben las empresas extranjeras. Estoy realmente convencido. De repente siento que un salario de 5.000 yuanes no es bajo, principalmente porque el trato es muy bueno. Este salario no es demasiado bajo en China, ¿verdad? Incluyendo alojamiento y comida, el salario es de al menos 7.000 yuanes. Los celos me hacen pedazos. Me acabo de dar cuenta de que el nombre fuera de la cantina es cantina número uno. En otras palabras, hay al menos varias fábricas de muebles de cantina como esta. Tonterías, debe haber más de uno. Después de todo, hay 30.000 personas. Xiao Wu pidió un plato de fideos con carne, encontró un lugar para sentarse con su compañero de cuarto y dijo, «Hermanos, mi teléfono no tiene batería, así que lo descargaré ahora. Continuaré compartiendo mi vida diaria de trabajo en Yanguo cuando tenga tiempo. Todos recuerden seguirme. No he visto lo suficiente. Hermano, no salgas del aire. Después de cenar, sal y muéstranos el exterior. Vamos, acabo de llegar y corrí sin firmar el contrato. ¿Y si me pierdo? Xiao Wu está fuera del aire. Y la fábrica de muebles bajo su lente rompió internet. Almohadilla Yanguo Factory Dormitorio Ambiente Almohadilla Almohadilla Yanguo Factory Cantina Ambiente Almohadilla Hay seis personas en tres dormitorios y una sala de estar, además de una gran sala de estar y un gran sofá. ¿Puede soportar esto? Incluso la cama mide 1,8 metros de largo. Una sola persona debe medir 1,8 metros de altura. ¿Has considerado los sentimientos de una sola persona? Desde el dormitorio hasta la cantina, derrotaremos a todas las fábricas del país. Impresionante paliza, sin humedad. No entiendo. Si Yanguo hace esto, la fábrica de muebles aún podrá ganar dinero. ¿Estás pensando demasiado en esto? La fábrica definitivamente ganará algo de dinero, pero Yanguo está dispuesto a usar parte del dinero para mejorar el nivel de vida de sus empleados. Por favor, deje que todas las fábricas nacionales aprendan de esto. Si gana tanto dinero, deje que los empleados de abajo tomen un poco de sopa. Mire a Yanguo. Una vez expuestos el comedor y los dormitorios de la fábrica de muebles, atrajeron la envidia de innumerables internautas. Estas condiciones de trabajo son realmente agobiantes. Sin embargo, aunque los internautas se quejaron del ambiente fabril en sus propios países, las principales fábricas los ignoraron. Las quejas son quejas, ¿no te queda otra opción? Algunas personas te eligen para ir. Independientemente de lo buenos que fueran los salarios en las fábricas de Yanguo, el número de puestos de trabajo que podían proporcionar era bastante limitado, por lo que ninguna fábrica lo tomó en serio. Han Cao, ven a ver a los trabajadores de esas granjas, sus condiciones de vida son aún peores. Mierda, el personal de la granja en realidad vive en una sola casa. Esta no es una casa unifamiliar, es una casa sustentada por una granja. Pensé que el trato en la fábrica de muebles era malo, pero resulta que en la finca es aún peor. El número de trabajadores agrícolas es pequeño y toda la vida diaria se desarrolla en la granja. El área de actividad es grande y las condiciones de vida son buenas. La única desventaja es que está un poco alejado de la ciudad, a unos 10 kilómetros. Y como hay menos trabajadores en la granja, la variedad de alimentos en el comedor no es tan rica como en la fábrica de muebles. El dormitorio de pescadores está en Yangcheng Shipping Company. Tiene los mismos tres dormitorios y un salón, con dos camas en una habitación. Además, la compañía naviera está aún más cerca de Yangcheng, a sólo 5 kilómetros de distancia. Tengo tanta envidia. ¿Cuándo reclutará agente Yangcheng la próxima vez? Debo irme. No lo pienses. Yangcheng actualmente sólo tiene estas pocas industrias y más de 30.000 personas ya es el límite. Temprano la mañana siguiente. Después de que el primer grupo de empleados de la fábrica de muebles se levantó, se dirigieron uno tras otro a la sala de conferencias bajo la guía del robot. En la sala de conferencias, el robot recogió el contrato, destacó los puntos clave y dijo, El salario básico para el puesto que solicitas es de 5.000 yuanes. Trabajas ocho horas al día, sin horas extras, y tienes fines de semana. Si hay sí es un feriado legal en su país, la empresa seguirá las regulaciones de su país. Organizaremos los feriados para usted de acuerdo con las leyes y regulaciones laborales pertinentes. Yangcheng implementa el sistema libre de impuestos sobre la renta personal durante el primer año. El punto de partida para el impuesto sobre la renta personal es de 5.000 yuanes. Independientemente de si está libre de impuestos o no, usted no se verá afectado. Además, en cuanto al seguro médico en el trabajo, no se mencionó durante la contratación. Déjame contartelo. El seguro médico es obligatorio. Hay dos opciones. En primer lugar, el 5% de los ingresos mensuales se utiliza para pagar el seguro médico, del cual Yangcheng Furniture Factory cubre el 2,5%, y los individuos solo deben cubrir el 2,5%, que son 125 yuanes. Después al comprar, puedes disfrutar de tratamiento médico gratuito en Yangcheng. En segundo lugar, el 3% de los ingresos mensuales se utiliza para pagar el seguro médico, del cual Yangcheng Furniture Series aporta el 1,5%. Después de la compra, se puede reembolsar el 70% del tratamiento médico. Este es un contrato. Usted puede tomar sus propias decisiones con respecto al seguro médico. No se puede cambiar dentro del año posterior a su confirmación. Un contrato tras otro se distribuyó delante de todos. El compañero de cuarto miró a Xiaogu, hermano Yangch, ¿cuál eliges? Xiaogu tomó el bolígrafo y escribió, definitivamente elija el primero. El 2,5% cuesta solo 125 yuanes y puede disfrutar de atención médica gratuita. Necesita pensar en ello. 125 al mes, eso es más de mil al año, que es bastante. Lo máximo que puedo hacer es resfriarme durante todo el año, y no me costará más de mil comprar algún medicamento, ¿verdad? Elegiré el segundo. Creo que el segundo es un buen negocio. Solo unas pocas docenas de yuanes es necesario. Unas cuantas docenas de yuanes al mes, unos cientos de yuanes al año. Además, soy joven y gozo de buena salud. Como desees. Hablando de este seguro médico, parece que el porcentaje es fijo independientemente del salario. Entonces, ¿cuánto mayores sean los ingresos, más deducciones se harán? Ese parece ser el caso. La finca también está firmando contratos. Los trabajadores aquí son generalmente mayores. Después de conocer las proporciones del 5% y el 3%, su primera reacción es elegir la más pequeña. El único concepto que tienen de seguro médico es el nuevo sistema médico cooperativo rural, que es de 280 por año. Como resultado, aquí cuesta varios cientos de yuanes al mes. Un hombre de mediana edad dijo, Jefe, ¿puedo llamar a mi hijo y preguntarle? Poder. Este hombre de mediana edad era una familia de tres personas y su hijo trabajaba en una fábrica de muebles. Marcó el teléfono de su hijo y le preguntó, Hijo, ¿has deducido algún dinero del seguro? Deducido. El hijo dijo, tú y mi madre eligen el 5%. Es demasiado. Ambos pagamos 10.000 yuanes al mes. Incluso si solo pagamos el 2,5%, suma 500 yuanes al mes, que son 6.000 yuanes al año. Papá, escúchame. El hijo dijo, ustedes dos son mayores y su salud no es tan buena como la de los jóvenes. Estos 6.000 yuanes compran atención médica gratuita. ¿Saben qué es la atención médica gratuita? Significa que no importa qué enfermedad tengan, incluso si es cáncer, se puede tratar gratis. ¿Cómo puedes ser tan desafortunado? Oye, escúchame, no seas codicioso por ventajas tan pequeñas. Está bien. Después de colgar el teléfono, el hombre de mediana edad encontró a su esposa. Mi hijo nos pidió que eligiéramos atención médica gratuita. Esto, juntos podemos ganar 4.000 yuanes extra al año. Mi hijo dijo que con este tratamiento médico gratuito no tienes que pagar ninguna enfermedad. Al final, la pareja optó por recibir atención médica gratuita. Pero la mayoría de los trabajadores agrícolas son elegidos para el 3%. Los trabajadores que solicitan empleo como capitanes y pescadores están pasando apuros en este momento. Son los más confundidos. Porque tienen los ingresos más altos. Pero su trato integral también es el mejor. Además del seguro médico obligatorio, Chen Yang también aseguró a cada uno de ellos contra accidentes. Se dice que es un seguro contra accidentes, pero en realidad significa que el gobierno de Yanguo se hará cargo de todos sus accidentes, pero también se proporcionan documentos. Porque vinieron al país de Yang para trabajar, pero el país de Yang aún no está reconocido, por lo que las compañías de seguros de varios países no los reconocen. Chen Yang solo puede resolver este problema por sí mismo. Xiao, escúchame y compra un seguro médico completo, dijo el hombre de mediana edad. Tío, el pago completo es demasiado caro. Cuesta casi dos mil yuanes al año. Dos mil yuanes por atención médica gratuita, ¿por qué deberías dudar? Las personas de mediana edad comprenden muy bien el valor de este tipo de seguro. No hay opciones en China, pero sí aquí. ¿Por qué debería haber alguna duda? O bien, los jóvenes siguieron el consejo y optaron por un seguro médico completo. Ese día, el primer grupo de trabajadores completará todos los trámites de entrada y mañana comenzará oficialmente a trabajar. Después de completar los procedimientos de incorporación, comienzan a familiarizarse con donde trabajan, así como donde y en qué trabajarán. Después de familiarizarse con los trabajos y su contenido, se sorprendieron y sorprendieron al descubrir que la fábrica de muebles en realidad tenía una sala de deportes y un gimnasio, cancha de baloncesto, tenis de mesa, badminton e incluso un campo de fútbol estándar. El gimnasio es aún mejor. Los trabajadores sacaron sus teléfonos móviles para tomar fotografías y las publicaron en Internet, lo que generó acaloradas discusiones y envidia. ¿Esto es una fábrica? ¿Esto es el paraíso, no? El campo de fútbol realmente me sorprendió. Maldita sea, ¿puedes creer el campo de fútbol libre? No es broma, esta fábrica tiene instalaciones más completas que nuestro condado. El gimnasio es un poco redundante. Después de un largo día de trabajo, ¿quién tiene ganas de hacer ejercicio? ¿Es posible que la gente trabaje solo ocho horas al día? Todavía tengo los fines de semana libres. Además de los fines de semana, también te dan feriados legales en el país donde te encuentras. Eres del Reino Dragón. Si hay feriados en el Reino Dragón, te darán feriados, y son un verdadero feriado. Si no cambias las vacaciones, nunca me atrevería a soñar con ese trato. Piensa. ¿Qué clase de paraíso en la Tierra es este? Excepto por no tener novia, realmente lo tengo todo. Siento que esto no se trata de trabajar sino de disfrutar la vida. Aunque Chen Yang no ha anunciado ninguna noticia en vivo recientemente, la popularidad de Yanguo no ha disminuido en absoluto. Chen Yang se sorprendió un poco cuando vio la noticia. No, son solo las instalaciones básicas de apoyo de la fábrica, ¿verdad? ¿No es esta una operación básica? Chen Yang caminó por las calles de Yangcheng. Al mirar las tiendas a ambos lados de la carretera, pensé que después de un tiempo, estos robots podrían ser reemplazados adecuadamente. El funcionamiento de la ciudad se ha estabilizado y todos los trabajadores llegarán en los próximos días. Después de recibir su primer salario, no importa cuánto quieran ahorrar, no pueden evitar gastar. Junto con la liberalización de las visas de turista, un gran número de turistas vendrá en la etapa inicial, lo que también impulsará el consumo. Las tiendas actuales son mantenidas y operadas por robots. Aunque no tienen ningún coste, siguen siendo robots. No espera ahorrar este costo. El talento es lo más importante. Una vez que la operación de la ciudad continúe estabilizándose, se pueden crear gradualmente algunas posiciones dispersas. Por ejemplo, cajeros de supermercados, camareros de hoteles, administradores de redes de cibercafés, etc. Los robots en estas posiciones se pueden desplegar en cualquier momento para liberar las posiciones. Caminando, Chen Yang llegó a la escuela. Esta es una escuela primaria, con una escuela secundaria y una escuela secundaria no muy lejos. Estas escuelas siempre han estado vacías y no han invertido en robots. En el plan de Chen Yang, la escuela tendrá que esperar al menos un año antes de poder entrar en funcionamiento. Pero de repente sintió que podía usarlo ahora. No para los estudiantes, sino para estos trabajadores. Django está destinado a ser un país de inmigrantes y en el futuro absorberá gente de todo el mundo. Solo hay unos pocos idiomas que se utilizan con mayor frecuencia en el mundo, Dragon Mandarin, inglés, español. Como es imposible unificar el idioma, la mejor manera es aprender varios idiomas más. El idioma no es tan fácil de aprender como se imagina, pero tampoco es tan difícil como se imagina. En un entorno lingüístico con suficiente atmósfera, las personas tienen un fuerte deseo de aprender de forma independiente. Entre las más de 30.000 personas que reclutó esta vez, la mayoría eran del Reino Largo, seguido de Taigua y Vietnam. Pero es previsible que en el futuro vengan cada vez más angloparlantes. Discretamente incluyó escuelas de idiomas en el plan y lo anunció cuando se completó la ley tributaria. Pasaron tres días en un abrid y cerrar de ojos. Cuando el último grupo de trabajadores migrantes llegó a Yanguo y pasó por los procedimientos de entrada, el primer grupo de planes de contratación de Yanguo llegó oficialmente a su fin. Al mismo tiempo, finalmente se completó el código tributario. 22 de octubre A las 9 de la mañana, los taladores de la fábrica de muebles entraron en el bosque y empezaron a talar los árboles. Los trabajadores agrícolas, bajo la dirección del personal, se familiarizaron rápidamente con las distintas máquinas de la línea de montaje de la granja. Los pescadores de la naviera aún no se han hecho a la mar. Se están familiarizando con los barcos pesqueros y hoy se harán a la mar. Chen Yang equipa cada barco pesquero con un sistema de sonar adquirido del sistema, que puede encontrar bancos de peces de manera eficiente. También compraron comida para peces, pero los pescadores se rieron cuando vieron la comida para peces, obviamente sin tomarla en serio. Después de unos días de convivencia, los pescadores asignados a un grupo se conocieron. No son novatos que no saben nada. Todos ellos son pescadores experimentados. Casi todos crecieron junto al mar y comparten un idioma y temas comunes. En ese momento, en un barco pesquero, luego de revisar el equipo, los pescadores estaban sentados en la cabina, fumando y charlando. Un joven miembro de la tripulación dijo, Tío, ¿qué crees que piensa esta Young Worshiping Company? No se hace a la mar durante más de tres días seguidos. Esto es simplemente poco realista. Otro miembro de la tripulación dijo, La empresa parece bastante formal y el gerente es obviamente un viejo pescador, pero la regla de no más de tres días en el mar no parece salir de la boca de un viejo pescador. Sí, este barco pesquero ha alcanzado el estándar de un barco pesquero de alta mar. Es normal salir al mar durante diez meses y medio. Tres días, si no puedes pescar ningún pez, ¿no?, ¿será una pérdida? El capitán Ludesen dijo, Está bien, haremos lo que estipule la empresa. No me preocupa que si no puedo pescar ningún pez, mi trabajo no durará mucho. Has firmado el contrato, entonces, ¿a qué tienes miedo? El país ya no es un país y el contrato no tiene ningún efecto legal. Si la gente dice que rompe el contrato, lo rompe. ¿Qué se puede hacer? Ludesen terminó de fumar un cigarrillo, lo apagó en el cenicero, se levantó y dijo, Después de todo, eres pescador. ¿No sabes lo ricos que son los recursos pesqueros en el océano? Especialmente en este tipo de zona marina no explotada. Es simplemente una tontería. También puedes pescar. Además, las reglas están muertas, la gente está viva. Además, ¿no es esto solo el comienzo? Si realmente no podemos pescar, la empresa lo mencionará sin que tengamos que decir nada. Ustedes descansen y zarparemos en media hora. Media hora después, los barcos pesqueros zarparon uno tras otro, abandonando el puerto y navegando hacia el mar lejano. Dos horas después de que el barco pesquero zarpara, a las once de la mañana, Chen Yang publicó un video a través de las redes sociales, anunciando que sería transmitido en vivo una hora después. Oh, finalmente está en vivo. Debería haber otro puesto para contratar. Hermano, deja de beber todo el tiempo y come maní. Parece que hay algo nuevo que anunciar. Vamos, ¿por qué no has aprobado todavía la visa de turista? Sí, han pasado varios días. Hasta ahora no he visto a nadie obtener una visa de turista. ¿Fallaste a propósito? ¿Por qué no te dejo pasar? ¿Estás bromeando? La sección de comentarios estaba llena de resentimiento. Ha pasado casi una semana desde que se publicó el registro de trabajo y las expectativas iniciales se han convertido en un resentimiento sin fin. Es normal que falle el primer día y llevará tiempo procesarlo. Es normal si no apruebas la solicitud al día siguiente. Definitivamente el permiso de trabajo se procesará primero. Pero qué diablos, esos trabajadores migrantes ya comenzaron a trabajar y sus visas de turista aún no han sido aprobadas. Se dice que la eficiencia es baja. En los últimos días, más de 30.000 trabajadores han empezado a trabajar. Se dice que es muy eficiente y hasta ahora no he podido conseguir una visa de turista. Incluso un tonto puede ver que Chen Yang está retrasando esto a propósito. En cuanto a por qué, para ser honesto, realmente no pueden pensar en el motivo. Es lógico que se haya construido Yang Cheng y que también haya personas que fueron a trabajar para transmitir en vivo o tomar videos. Nadie duda del hecho de que se construyó Yang Cheng. Siendo ese el caso, ¿no deberían ser más bienvenidos los turistas en esta época? ¿Qué quieres decir con impedirme pasar? En la sala de conferencias, Wu Pingyang y otros también estaban esperando que Chen Yang transmitiera en vivo. También están muy deprimidos. Ha pasado casi una semana y aún no se ha expedido la visa de turista. Cuando llegó la hora de las 12 de la mañana. Después de casi una semana, Chen Yang comenzó nuevamente la transmisión en vivo. Se ha disparado en línea y su popularidad no ha disminuido en absoluto. Chen Yang sonrió y dijo, Buenas tardes a todos. Buen señor. Date prisa y consigue la visa de turista. Jefe, la gente de su administración de entrada y salida solo acepta dinero y no trabaja. Han pasado cinco o seis días y mi visa de turista aún no ha sido aprobada. Despídame ahora. Chen Yang estaba un poco atónito, ¿qué está pasando? ¿Por qué me regañan todos? ¿Visa de turista? No hay nada de qué preocuparse. Chen Yang tosió levemente y dijo, La visa de turista aún se está procesando y el resultado estará disponible en los próximos días. Día, ¿cuántos días más tenemos que esperar? Lo mejor que puedes decir es que habrá resultados en los próximos días. Reservé y cancelé mis boletos de avión. Cancelé mi reserva y fue muy frustrante. ¿Qué va a decir el jefe hoy? Chen Yang dijo, Hay tres cosas que anunciar hoy. En primer lugar, hoy se abre oficialmente la primera escuela en el reino Yang. ¿Lo escuché mal o lo dijiste mal? ¿La escuela está abierta? ¿Escuela primaria, secundaria o universidad? ¿Hay maestros? ¿Hay estudiantes? Simplemente comience la escuela. Chen Yang dijo, Esta escuela es principalmente una escuela de idiomas para trabajadores de varios países que vienen a Yangu a trabajar. La matrícula es gratuita. En el futuro, todos los trabajadores inmigrantes que vengan a Yangu podrán ir a la escuela para aprender idiomas. Mierda. ¡Qué gran cosa! Me sorprendió. La clave es que es gratis. Cuesta miles si me inscribo en una clase de idioma aquí. Maldita sea, ¿esto cuenta como un beneficio? Definitivamente cuenta. Chen Yang continuó, Lo segundo es que a partir de hoy, la ley fiscal de Yangu se promulga oficialmente. Los detalles no se mencionarán aquí. Aquellos que estén interesados pueden ir al sitio web oficial de Yangu para comprobarlo. Lo tercero es atraer inversiones. Tan pronto como se enteraron de la inversión, todos inmediatamente levantaron el oído. Chen Yang dijo, Todavía hay tiendas vacías en la ciudad de Yangcheng y también hay tiendas inactivas en el centro comercial Yangcheng. Los tipos de inversión incluyen catering, ropa, marcas deportivas y productos electrónicos. Publicaré información más detallada sobre el funcionario de Yangu después la transmisión. Chen Yang dijo, Las visas de turistas se procesarán una tras otra a partir de hoy. Los amigos que soliciten visas de turista no deben estar ansiosos. Además, los amigos que quieran venir a Yangu a trabajar pueden prestar más atención al sitio web oficial de Yangu recientemente. Yangu publicaremos más información una tras otra. Muchos trabajos. Lo anterior es lo que pasó hoy. Está bien, eso es todo para la transmisión en vivo de hoy. Adiós a todos. ¿Hay algún trabajo? Eso es lo que más me importa. El jefe es increíble, el jefe es bueno compitiendo. Ya no quiero hacer este trabajo de mierda ni por un día más. Jefe, solo te estoy esperando. Entre las diversas cosas que Chen Yang anunció hoy, la más notable es la ley tributaria. La escuela de idiomas es realmente sorprendente, pero con la generosidad que Chen Yang ha mostrado antes, una simple escuela de idiomas todavía está dentro del alcance de la asequibilidad. Mucha gente también esperaba la promoción de la inversión y esta vez efectivamente se implementó junto con la ley tributaria. Equipos de varios países, así como inversores de varios países, abrieron inmediatamente el sitio web de Yanguo y encontraron las leyes fiscales pertinentes para estudiar. Zhou Hangdao es similar a mi análisis. Las políticas fiscales preferenciales del estado de Yang en la etapa inicial son muy poderosas. Saoyu dijo, solo un año. ¿Un año? Zhou Hangdao se rió entre dientes, si el reino Yang sigue siendo el mismo que hoy en un año, la política de la ley tributaria debe continuar manteniéndose, de lo contrario, las personas que han fallecido ahora definitivamente huirán en un año. Zhou Hangdao miró a Wu Pingyan, líder del equipo Wu, ¿crees que vale la pena invertir en Yang Country? Wu Pingyan dijo, es solo una fachada para hacer negocios, por lo que no será un gran problema en un corto periodo de tiempo. Sin embargo, la promoción de inversiones de Yang Wu esta vez es principalmente para autónomos, y parece que él no tiene intención de realizar inversiones a gran escala. Aunque también contrata productos electrónicos, quiere atraer electrónica multinacional. Es casi imposible que las empresas de tecnología abran tiendas directas allí. Saoyu recordó, Yang Cheng no impone el impuesto al valor agregado a los productos electrónicos importados y todos los productos importados están exentos de aranceles. No hay diferencia. Wu Pingyan negó con la cabeza, el bajo costo de inversión es realmente atractivo, pero para las empresas de tecnología multinacionales, lo más importante es si la región tiene suficiente poder de consumo. Chen Yang tiene una muy buena idea, atraer empresas multinacionales con un entorno empresarial con impuestos bajos o incluso zonas libres de impuestos para cubrir todos los aspectos de Yang Cheng, pero obviamente sobreestimó el poder de consumo de Yang Cheng. Además, Wu Pingyan examinó las regulaciones fiscales promulgadas por el Estado de Yang y dijo, la exención arancelaria no es algo bueno. De hecho, hará de Yang Cheng una ciudad con suficientes suministros en el corto plazo, pero también restringirá el límite de desarrollo de varias industrias en Yenster en el futuro, ya sea industria, industria manufacturera o industria tecnológica. Lin Miao Miao no entendió, ¿por qué dices eso? Wu Pingyan dijo, si un país quiere desarrollarse durante mucho tiempo y tiene la ambición de convertirse en un país desarrollado, ¿qué factores cree que debería tener? Permítanme decirlo sin rodeos. Si Yang Wu quiere convertirse en un país desarrollado, al menos debe tener la capacidad de ser reconocido internacionalmente. Una industria pilar de primer nivel. Industria, agricultura, manufactura, industria tecnológica. En primer lugar, la agricultura es la base. Solo sobre esta base podemos estar calificados para desarrollar la industria. Solo después de que se perfeccione el sistema industrial podremos considerar todos los aspectos de la fabricación. Pero Chen Yang ha renunciado a los aranceles ahora. De hecho, las personas que viven en Yang Cheng pueden comprar productos de varios países a precios particularmente bajos en un corto periodo de tiempo. Pero esto también restringe a Yang Wu a la hora de desarrollar sus propias industrias. Por ejemplo, Yang Wu ahora quiere fabricar teléfonos móviles. Después de varios años de modernización industrial, finalmente produjo un lote de teléfonos móviles. El rendimiento y la configuración de este lote de teléfonos móviles no son diferentes de los teléfonos móviles Longo de 2.000 yuanes. Pero debido a que el sistema de Yang Wu en todos los aspectos no está lo suficientemente maduro, lo que ha provocado que el costo de producción de los teléfonos móviles alcance los 4.000 yuanes. Para ganar dinero, tienen que vender al menos 4.500 yuanes. Entonces la pregunta es, si tuviera la opción, gastaría dinero para comprar un teléfono móvil con un precio alto y una configuración baja. Lin Yao Yao pareció entender. Sao Yu reflexionó durante unos segundos y dijo, ¿Le preocupa que los aranceles del estado de Yang hagan que otros países se deshagan del estado de Yang, provocando que el sistema industrial del estado de Yang colapse antes de que haya comenzado a establecerse? Sí. Wu Pingyang asintió, el arancel no se puede iniciar. Una vez que se inicie, será difícil detenerlo. Eximió el arancel cuando apareció. Realmente no entendí esta operación. En ese momento, alguien dijo de repente, líder del equipo Wu, se ha emitido la visa de turista. Wu Pingyang tarareó y dijo, prepárate y ve allí mañana. Probablemente entiende por qué la visa de turista no salió hasta hoy. A Chen Yang probablemente le preocupaba que al solicitar una visa de turista chocara con la gente que iba a trabajar, provocando caos. Los trabajadores fueron los primeros en ser asentados y las visas de turista fueron liberadas inmediatamente. También se puede ver en esto que Yang Wu todavía no está completamente preparado en todos los aspectos y no puede recibir a demasiadas personas al mismo tiempo. Al mismo tiempo, las personas que solicitaron visas de turista para Yang Wu también recibieron notificaciones una tras otra. Sus visas de turista finalmente están disponibles. Pansu tomó una captura de pantalla de la página donde se aprobó la solicitud de visa de turista y la publicó en Douyin, hermanos, reservé un boleto de avión para mañana por la mañana y llegaré a Saipan mañana por la noche. Si hay un ferry en el puerto mañana noche, puedo llegar temprano pasado mañana. Todos, por favor presten atención. Cuando llegue allí, tomaré fotos de lo que quieran ver. ¿Se expide la visa de turista? Ve a Pai Pai Furniture Factory. Quiero ver a las chicas más difíciles. Ve a Yang Cheng y visita más. Come, bebe y diviértete. ¿Has reservado un hotel? Hay tanta gente aquí, así que no hay lugar donde quedarse. Hagamos una reserva. El hotel Yang Wu no se puede encontrar en línea. Tienes que ir allí y reservarlo tú mismo. Los presentadores de celebridades de Internet continúan publicando capturas de pantalla de las aprobaciones de visas de viaje para calentarse con anticipación. En otros países, también hay muchas celebridades de Internet que publican los mismos vídeos en Internet. Equipos de varios países, así como consorcios de varios países, también reservaron sus billetes de avión con antelación. Finalmente se acabó. Su principal objetivo para este viaje era inspeccionar y contactar a Chen Yang. Investigue para ver si Yang Wu tiene alguna necesidad de invertir y comuníquese con Chen Yang para ver si puede obtener información sobre el consorcio detrás de él. América. Yang Wu Technology Company es la empresa de investigación y desarrollo de tecnología más grande de Estados Unidos. Los teléfonos móviles y las computadoras se venden bien en todo el país. El valor de mercado de la empresa alguna vez ocupó el primer lugar en el mundo. En ese momento, en la oficina del director ejecutivo de Yang Wu Company, varios altos ejecutivos estaban discutiendo asuntos con el director ejecutivo Nick. ¿Invitación del reino Yang? Nick miró su teléfono. El correo electrónico era de funcionarios de Yang Wu. El contenido del correo electrónico es muy sencillo. Yang Wu espera postularse a Yang Wu Company para obtener la calificación para distribuir en Yang Wu. No es una tienda directa, sino una calificación de distribuidor. Para una empresa multinacional tan grande, la riqueza creada por la empresa realmente la ha hecho lo suficientemente rica como para rivalizar con el país. Es posible que estos países pequeños y corrientes no puedan ser tomados en serio. Como Yang Wu, que se ha vuelto popular en todo el mundo en los últimos meses, Nick, naturalmente, ha oído hablar de él. En su círculo social, muchas personas preguntan en privado quién es el consorcio detrás de Yang Wu. En cuanto al reino Yang en sí, en realidad no estaban demasiado interesados. Después de su análisis, Yang Wu era un país en la superficie, pero en esencia, todavía estaba fabricando un producto. Sin embargo, no son optimistas sobre este producto. Y por el momento, es difícil hacer realidad los intereses mediante la construcción de un país. El coste de inversión inicial es demasiado elevado. A menos que realmente vayas con el propósito de fundar un país. Pero si quieres completarlo, será más difícil. Tal vez si un paso no está conectado, será completamente jeje. Nick colgó su teléfono y miró a varios ejecutivos. ¿Qué opinas? El alto ejecutivo Dao Dao no nos pidió que abriéramos una tienda operada directamente. Debería saber que no estaríamos de acuerdo. Pero es solo la calificación de un distribuidor. No solo enriquece los productos electrónicos de Yang Wu, sino que también ahorra dinero. Además, la ciudad de Yang Wu está libre de impuestos, lo que también puede atraer a turistas de algunos países vecinos. Pero para nosotros no supone un gran beneficio. En los negocios, nadie hará nada que no sea beneficioso. Por supuesto, Yang Wu Company no solo se centra en intereses a corto plazo. Si Yang Wu puede mostrar algún potencial, a Yang Wu no le importaría abrir una tienda directa. La inversión de Yang Wu en tiendas operadas directamente es muy alta, especialmente el costo de decoración de las primeras tiendas, que es muy, muy alto. Nick dijo, no hay ningún problema con la calificación de distribución. Dejemos que el departamento de marketing preste atención a Yang Wu. Bien. Yang Wu, Sancheng Group también recibió un correo electrónico de Yang Wu y también solicitó la calificación de distribución de Sancheng en Yangcheng. De hecho, Chen Yang no necesita presentar ninguna solicitud, simplemente puede comprarlo y venderlo en el centro comercial. Pero falta ese paso. Si alguna empresa se entera y hace un anuncio diciendo que Yangcheng no ha obtenido las calificaciones de distribución pertinentes, será muy vergonzoso. Además de las principales empresas de tecnología internacionales, muchas marcas de belleza también recibieron correos electrónicos de Chen Yang. Libre de impuestos y libre de impuestos sobre el valor agregado, solo se retiene una parte del impuesto al consumo para garantizar que no haya pérdidas. Gracias a los incentivos fiscales de Chen Yang, los productos electrónicos y cosméticos relacionados se pueden comprar casi al mismo precio que en el país de origen de cada marca. Este es el despliegue avanzado de Chen Yang para el desarrollo posterior del turismo. En cuanto a las preocupaciones de Wu Pingyang, Chen Yang no las consideró en absoluto. No es que sea arrogante, es que no necesito pensar en ello. La exención de impuestos se aplica a Yangcheng, no a Yanguo. Yanguo no puede tener solo esta ciudad. Además, el requisito previo para suprimir la industria de un país mediante el dumping de productos es que el precio y la calidad de los bienes producidos por ese país no sean tan buenos como los del otro. Chen Yang ya ha elaborado un plan claro para el camino de desarrollo de Yanguo, por lo que este problema casi no existe. Simplemente quería enriquecer todos los aspectos de Yangcheng y trató a Yangcheng como una zona libre de impuestos únicamente para atraer extranjeros. Pero ahora tiene algo importante que hacer. Salida. La pesca, las fábricas de muebles y la agricultura exportan. Hay dos cosas a considerar al exportar. El primero son los pedidos de comercio exterior y el segundo es el transporte. Los pedidos de comercio exterior no son un problema, solo lleva tiempo o simplemente puedes mencionarlo durante la transmisión en vivo. Mientras pueda producir algo, siempre que su precio sea lo suficientemente bajo y dado su tráfico, algunas empresas tomarán la iniciativa de contactarlo. Los principales canales de transporte son el transporte aéreo y el transporte marítimo y ambos canales deben abrir líneas de transporte. Como país nuevo, solo hay unas pocas formas de abrir rutas aéreas. Gaste dinero para contratar una empresa naviera o compre o alquile un barco usted mismo para abrir una ruta. Si lo está considerando a corto plazo, definitivamente lo más rentable es contratar una empresa de transporte o alquilar un barco usted mismo. Pero ya sea una empresa naviera o usted mismo alquile un barco, llevará tiempo y el tiempo no es corto. Al final, Chen Yang decidió comprar su propio carguero y abrir su propia ruta de envío. Debido a que el ciclo de construcción naval de los portacontenedores es demasiado largo, solo se pueden comprar a través del sistema. Una vez confirmado el flete marítimo, el siguiente paso es el flete aéreo. Se pueden alquilar buques de carga y también aviones, y el precio es mucho más económico que comprarlos directamente. Según las condiciones actuales del mercado, el precio de alquiler mensual de un avión con capacidad para unas 200 personas es de aproximadamente 300.000 dólares estadounidenses al mes. Incluso alquilar 10 aviones solo costaría 30 millones de dólares al año. Esto ahorra significativamente el flujo de caja. La gente normal elegiría alquilar un avión, pero Chen Yang ni siquiera lo consideró. Un avión de este tamaño solo requiere 13.000 puntos ciudadanos en el centro comercial del sistema. La cruz son solo 130.000 puntos ciudadanos. A medida que pasa el tiempo, es posible que gaste dinero para alquilarlo. Al fin y al cabo, los ciudadanos valen más que el dinero. Pero no en este momento. En los dos días siguientes llegarían funcionarios de varios países y antes de esa fecha tenía que asegurar los aviones y los buques de carga. El propósito de la llegada de la otra parte al país, Chen, es evidente. Tiene la intención de contactar y construir buenas relaciones con varios países. Ya sea que se trate de abrir una ruta o de cooperar en una etapa posterior, debe haber una amistad muy básica. Especialmente antes de que se reconociera el reino Yang, estas relaciones eran extremadamente importantes. En resumen, estos recursos se utilizan para apalancar más capital. Después de confirmar, Chen Yang salió de la oficina, se subió al auto y se dirigió al aeropuerto. Al llegar al aeropuerto, Chen Yang se paró en la pista vacía y compró cuatro Airbus A321, cuatro Boeing 737 A400 y cuatro 787. Los aviones de aviación civil con capacidad entre 152 y 335 asientos están totalmente equipados. Tan pronto como lo pensé, los aviones se estacionaron ordenadamente en la pista. Chen Yang también equipó cada avión con un robot asistente. Desde el aeropuerto, dirígete directamente al puerto. El puerto está en calma y no hay nadie que lo mire desde la distancia, pero la mitad de los pescadores todavía están en la isla y Chen Yang no está seguro de si alguien vendrá aquí a pasar el rato. Para estar seguro, navegó con su yate hasta el otro lado de la isla y compró ocho portacontenedores de 20.000 toneladas y doce portacontenedores de 10.000 toneladas. Reúna una tripulación y pídales que conduzcan el barco portacontenedores hasta el otro lado del crucero y luego conduzcan el yate de regreso al puerto. Los buques de carga y aviones que preparó excedieron con creces la producción que Yang Wu podía suministrar actualmente. Pero no importa, tarde o temprano te resultará útil. Originalmente quería comprar docenas de barcos pesqueros más, pero después de pensarlo, se contuvo. Esperemos a que vengan los funcionarios de varios países. El teléfono en su bolsillo vibró levemente. Cuando lo sacó, Chen Yang sonrió. Jung Wu, Sanxin y otras empresas de tecnología y belleza le respondieron. Como era de esperar, todas las empresas aceptaron la solicitud de Chen Yang para la calificación de distribuidor. Al regresar al edificio del Departamento de Promoción de Inversiones de Yang Cheng, Chen Yang rápidamente arregló algunas cosas. Primero, seleccione tiendas en Yang Cheng Mal para albergar estas marcas. En segundo lugar, contacta con varias marcas para adquirir sus productos. En tercer lugar, publicar la segunda ronda de puestos de contratación. Cuarto, comuníquese con los sitios web de turismo de varios países y solicite acceso a la información del hotel de Yang Wu. Después de que todo estuvo arreglado, Chen Yang sacó el mapa del reino Yang y escaneó el borde de la isla y el área cerca de la ciudad Yang. La primera fase de urbanización en Yang Cheng Mal ha terminado y la segunda fase de urbanización está a punto de incluirse en la agenda. Dividió temporalmente la segunda fase en dos partes, una es el turismo y la otra son la segunda y tercera ciudad de Yang Wu. Sí, planea construir ambas ciudades en paralelo. Además, estas dos ciudades asumirán las verdaderas industrias del primer y segundo pilar del estado de Yang. Chen Yang tomó el bolígrafo y seleccionó dos lugares cerca de Yang Cheng. Luego se seleccionó otra playa. Después de determinar la ubicación, Chen Yang sacó su teléfono móvil y grabó un video. En el video, Chen Yang sólo dijo una cosa. Tres días después, celebrará una reunión en el Hotel Yang Cheng en la que anunciará el próximo plan de desarrollo para el reino Yang. Amigos de todo el mundo son bienvenidos a asistir. Dios mío, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que el jefe comenzó a transmitir? ¿Por qué está haciendo un movimiento tan grande otra vez? El próximo desarrollo se decidió muy rápido. ¿Vas a construir una segunda ciudad? ¿Por qué no lo anuncian juntos durante la transmisión en vivo al mediodía? Se acabó, tengo que volver a pensar en ti estos tres días. Se estima que se venderá el segundo tramo de bonos gubernamentales. Después de que se publicó el video, rápidamente llegó a oídos de funcionarios, consorcios e inversores de varios países. Tres días después, esto nos está esperando. Bu Pin Yang dijo con una sonrisa, en este momento, estamos esperando que el primer grupo de turistas aterrice en la isla. ¿Podría ser que estén planeando vender el segundo lote de bonos del gobierno? Probablemente no. Zhou Han negó con la cabeza, el primer tramo de bonos del tesoro se vendió no hace mucho, por lo que no puede ser tan rápido. Además, el estado de Yang ahora sólo tiene producción pero no tiene insumos. Si se vendiera, allí puede que no haya tanta gente comprándolo como la última vez. Sao Yu Dao, los bonos del tesoro definitivamente se venderán, pero ahora no es un buen momento. Supongo que tendrá que esperar al menos hasta que las tres industrias actuales comiencen a generar ingresos antes de venderlos. Lin Miau Miau dijo, entonces, ¿por qué está tan ansioso por el próximo desarrollo? Casi debería haber usado los 50 mil millones, ¿verdad? ¿Dónde está el dinero? Hay un grupo financiero detrás de esta persona. Sí, casi lo olvido. Se han reservado los vuelos. Trato. Entonces esperemos hasta que lleguemos allí. Yanguo, granja. Después de unos días de familiarización, los agricultores ya comprenden el contenido de su trabajo. En las tierras de cultivo actuales se ha sembrado el primer lote de semillas. En el bosque fuera de las tierras de cultivo, los trabajadores de la fábrica de muebles operaban máquinas para talar árboles. Una vez que se despeje esta área, se apoderarán de ella y la transformarán en tierras de cultivo para ampliar aún más el tamaño de las tierras de cultivo. El crecimiento de los cultivos requiere un ciclo determinado. Aunque Chen Yang compró una lista de ingredientes de fertilizantes químicos que pueden acortar el ciclo de crecimiento de los cultivos, no es exagerado hasta el punto de que sembrar hoy dará frutos mañana. Muchos agricultores transmiten en vivo mientras trabajan. Nunca antes habían transmitido en vivo y no saben cómo interactuar con los internautas frente a la cámara. Pero no importa. Según lo que dijeron su hijo y su hija, Yanguo es ahora un gran grupo de tráfico. Incluso si se queda allí sin decir una palabra, todavía habrá internautas mirando. Actualmente, las fábricas de muebles están relativamente inactivas porque la cantidad de materias primas no es suficiente y las líneas de producción casi no se mueven. Así que la mayoría de los trabajadores todavía están de descanso, con descansos pagados. Xiao Wu caminó por la fábrica de muebles con su teléfono móvil. Fue al estadio, al gimnasio y a la línea de montaje. Estaba muy ocupado. Algunos otros trabajadores también querían imitar su transmisión en vivo, pero temían ser reprendidos por sus líderes. Se puede ver que Xiao Wu continuó transmitiendo en vivo durante varios días y el líder lo chocó varias veces. El líder no dijo nada y poco a poco la gente siguió la transmisión en vivo. Por el lado de los pescadores, la mitad de ellos no tienen nada que hacer. Hay 100 barcos pesqueros. Ahora el primer grupo de personas se ha hecho a la mar y casi todos los demás están jugando en la sala de deportes y el gimnasio proporcionados por la empresa. En ese momento, Nudesen conducía el barco pesquero hacia las profundidades del océano Pacífico a una velocidad de 20 nudos. Los miembros de la tripulación estaban sentados en el barco, fumando y charlando. Hay alguien en la fábrica de muebles transmitiendo en vivo. No tienen que ir a trabajar. Se siguen recortando las materias primas y estos días son vacaciones pagadas, lo cual es realmente genial. Están transmitiendo en vivo, pero el líder no les dice. No lo dije. El ambiente de trabajo en la fábrica de muebles es realmente relajado. El miembro de la tripulación Xiao Wu de repente pensó, Tío, ¿qué tal si también transmitimos en vivo? Vi a los trabajadores de la fábrica de muebles transmitir en vivo y mucha gente estaba dando recompensas. El primer oficial estaba un poco emocionado, pero también un poco confundido. Estamos trabajando para la gente y hacerse a la mar es trabajo. La retransmisión en directo no es apropiada, ¿verdad? Estrictamente hablando, hoy es su primer día oficial de trabajo. Transmisión en vivo del primer día de trabajo. ¿Qué pensará el jefe cuando lo vea? El primer oficial negó con la cabeza y dijo, No pierda el tiempo y trabaje duro. Somos diferentes a ellos. Dependemos del mar para alimentarnos. Si no podemos pescar, no sé cuánto tiempo podremos. Trabajar. Bueno. Xiao Wu se sintió un poco arrepentido. Se puso realmente celoso cuando vio a los internautas recompensando a los trabajadores de la transmisión en vivo. En ese momento, Lu de Zen dijo de repente, Transmisión en vivo. El primer oficial lo miró, Lao Lu, ¿por qué haces estas tonterías también? Lu de Zen dijo, Cuando la tripulación se hace a la mar, sabemos cuánto podemos hacer. Está bien pescar, pero si no puedes pescar, la gente dice que eres un vago y que no tienes donde dar explicaciones. Estoy bien viendo la transmisión en vivo y todavía puedo hacerlo. Un supervisor. El primer oficial pensó para sí mismo, esto tiene sentido. El corazón de Xiao Wu volvió a encender la esperanza, tío, entonces comencé a transmitir. Lu de Zen tarareó y dijo, vamos, pero acuerde de antemano que compartiremos los ingresos de la transmisión en vivo por igual. Eso es necesario. Xiao Wu estaba muy emocionado. No importa cuánto dinero pudiera ganar mediante la transmisión en vivo, seguía siendo un ingreso. Inmediatamente inició la transmisión en vivo. Después de un rato, había decenas de personas en la sala de transmisión en vivo. ¿Es este un pescador del reino Yan? Si observamos el posicionamiento, es realmente asombroso. Lo obtuve de la fábrica de muebles, lo obtuve de la granja y lo obtuve de los pescadores, así que lo junté todo. Amigo, ya saliste al mar a pescar. Realmente te envidio. Con tu alto salario, también puedes asistir a una escuela de idiomas gratis. Xiao Wu se preguntó, ¿qué escuela de idiomas? ¿No lo sabes? El jefe inició una transmisión en vivo al mediodía y dijo que todos los que trabajan en Yanguo pueden asistir a escuelas de idiomas de forma gratuita. Xiao Wu rápidamente le contó esto a la gente en el barco. El primer oficial dijo, ¿de qué sirve una escuela de idiomas? Solo somos pescadores. Eres tan mayor, ¿cómo puedes tener tantas ganas de aprender? Eso es lo que dicen, pero sigue siendo un beneficio gratuito. Si vamos o no, lo decidiremos cuando llegue el momento. Después de navegar así durante dos horas, Lu de Zeng detuvo el barco pesquero, encendió el equipo de sonar y comenzó a explorar. Este equipo de sonar está un poco avanzado. Lu de Zeng estaba un poco sorprendido. Había sido capitán durante muchos años y había estado en barcos pesqueros pequeños y grandes. Había estado expuesto a todo tipo de equipos de sonar. Pero el sonar estándar de este barco pesquero era diferente al que había encontrado antes. En primer lugar, el funcionamiento es muy sencillo, basta con pulsar el botón escanear y esperar tranquilamente. En segundo lugar, la pantalla es grande y usted mismo puede configurar el idioma del sistema operativo. Además, esta sonda detecta y muestra ecos al instante. La velocidad de detección es muy rápida. Puede detectar todo lo que lo rodea al instante y puede detectar y evaluar bancos de peces que nadan a alta velocidad en el mar. A medida que el sonar detecta en tiempo real, aparece información de detección relevante en la pantalla. Profundidad de detección, 390 metros. Rango de detección, 360 grados. Lo que se muestra en la pantalla es un círculo, con la posición del barco pesquero en el medio y el rango de escaneo cerca. Los peces escaneados se muestran en el círculo con distinciones de color. Este sonar es increíble. Este recurso es increíble. Esperaba la abundancia de recursos pesqueros en esta zona marítima desconocida. Como capitán experimentado, Ludesent lo sabe muy bien. El océano ya es muy rico en recursos, especialmente en zonas que aún no han sido exploradas por el hombre. Al igual que en las aguas costeras de varios países, la pesca en los primeros días estaba llena de cosechas, pero ahora la pesca se está volviendo cada vez más difícil. Incluso si se flexibiliza la moratoria de pesca, los recursos pesqueros no son tan buenos como antes. Además, esta zona marítima es muy poco profunda, menos de 500 metros, lo que la hace muy apta para la pesca. No es de extrañar que nos hagamos a la mar hasta tres días seguidos. Con recursos pesqueros tan ricos, y mucho menos tres días, podemos regresar al segundo día como máximo. Parece que el rey no fijó la hora al azar, sino que la fijó después de pedirle a un profesional que la probara. De esta forma, consideró que tres días era un poco conservador. Después de confirmar la ubicación del banco de peces, Ludeseng dijo, bajen la red de cerco. Xiao dijo, hermanos, vamos a empezar a lanzar la red, no hablemos de eso por ahora. Reparó el teléfono y empezó a trabajar. Después de determinar la ubicación del banco de peces, Ludeseng tomó el control del barco pesquero, puso la potencia al máximo y la velocidad del barco pesquero también alcanzó el límite y comenzó a dar vueltas a lo largo de esta zona del mar. Mientras el barco pesquero daba vueltas, la tripulación arrojó al mar la red de cerco que habían preparado. Cuando el barco pesquero dio vueltas, todas las redes de cerco habían sido arrojadas al agua del mar, formando un círculo alrededor del área del mar. Este conjunto de acciones requiere la cooperación de pescadores experimentados para evitar cometer errores. Después de esperar a que la red de pesca estuviera colocada, el barco pesquero comenzó a recoger la red. Los miembros de la tripulación estaban parados en el costado del barco, mirando la red que se cerraba, sintiéndose un poco nerviosos y esperando con ansias. Esta es la primera red y no sé cuántos peces podré pescar. ¿Es así como pescaban originalmente los barcos de pesca? La red es tan redonda que se nota que es un viejo pescador. ¿Cuántas toneladas de pescado puede transportar este barco? Treinta o cuarenta toneladas no son un problema, siempre que puedas pescar tantos peces. No debería ser un gran problema. Las aguas cercanas a Yanguo nunca han sido objeto de pesca. Se puede pescar simplemente lanzando una red. Pronto, la red de pesca se cerró en su lugar y el agua de mar en la red de cerco de repente comenzó a hervir. Una gran cantidad de peces comenzaron a moverse locamente debido al espacio bloqueado para nadar. Sostén la hierba, hay tantos peces. ¿Encontraste un banco de peces? Tonterías, el capitán debió detectar el pez con el sonar, de lo contrario no habría bajado la red. Esta maldita cosa debe pesar al menos unos cientos de kilogramos, ¿verdad? Hermano, no digas tonterías si no entiendes. Es realmente vergonzoso. Esta red pesa al menos varias toneladas. Este recurso es absolutamente una locura. Al ver los bancos de peces hirviendo, los miembros de la tripulación también se emocionaron. Había tantos peces en la primera red, que esta vez quizás pueda regresar temprano. Es bonito. Gritó Xiao después de ver claramente los tipos de peces. A todos los miembros de la tripulación les brillaban los ojos, resultó ser bonito. El precio del bonito es muy alto y, mientras se capture, casi no hay necesidad de preocuparse por los compradores. Más de una hora después, se desembarcó todo el bonito de la red y la tripulación lo metió ordenadamente en la bodega de pescado para su congelación. Ludesen continuó navegando hacia adelante y continuó detectando. Esta red pesa al menos tres toneladas. Esta es la primera red. Esa es una buena señal. La tripulación estaba emocionada. Si los peces están en buenas condiciones, pueden regresar temprano. Pronto, el barco pesquero se detuvo de nuevo y Ludesen dijo, prepárate para bajar la red de cerco. Tío, hay bancos de peces otra vez. Bueno, más que ahora. Ludesen estaba igualmente emocionado. Efectivamente, en aguas donde no se pescaba, los peces estaban realmente locos. Sintió que no debería haber llegado tan lejos. Tal vez podría pescar mucho en unos pocos mares cerca de Yanguo. La próxima vez que vaya al mar, comience desde la zona marítima cercana en lugar de ir tan lejos. Y este tipo de amor por los peces no se limita a su barco. Otros barcos pesqueros también están inmersos en una pesca loca en este momento. A la una de la madrugada, los barcos pesqueros se acercaron uno tras otro al puerto de Yanguo. Ludesen y su grupo estaban casi paralizados por el agotamiento. Estaban apoyados en la cabina y no querían moverse. La pesca es un trabajo extenuante, desde bajar la red hasta clasificar el pescado y arrojarlo a la bodega para refrigerarlo, no hay pausa en el medio. Oh, te he estado viendo pescar todo el día. Yo también, no puedo dejar de mirar. La clave es que el pescado esté en buenas condiciones. Tan pronto como pescamos en un lugar, inmediatamente lanzamos la segunda red. ¿Cuántos fueron capturados este día? Deben ser unas treinta o cuarenta toneladas. Da muchísimo miedo. ¿Están a la venta los peces del reino Yang? Realmente quiero comprar uno. Definitivamente se venderá, pero no se puede comprar. La sala de transmisión en vivo de Xiao siempre ha mantenido a cientos de miles de personas en línea. Aunque el número de personas que dan propinas es relativamente pequeño, la base está aquí. En una noche, los ingresos solo por las propinas ascienden al menos a decenas de miles de yuanes. Una docena de personas puede obtener miles cada una. Cuando el barco pesquero estaba a punto de llegar al puerto, Ludesen exclamó, ¿Alguien ha regresado ya? ¿Qué? ¿Más rápido que nosotros? Los pescadores se levantaron rápidamente y, efectivamente, vieron que tres barcos pesqueros ya estaban estacionados en el puerto y que el personal se acercaba para pesar el pescado en los barcos y transportarlo. Esta pequeña zona del enorme puerto está muy iluminada y es bastante animada. En la orilla, algunos pescadores vieron atracar el barco pesquero de Ludesen. Entrecerraron los ojos al ver el número del barco pesquero y dijeron con una sonrisa, es el barco de Lao Lu. El barco pesquero atracó bien y Ludesen preguntó en voz alta, ¿Cómo se pesca? 37 toneladas. Impresionante. Ludesen dijo, soy más o menos igual. El capitán dijo, las condiciones para los peces en esta zona son realmente buenas. No había visto condiciones tan buenas para los peces en mucho tiempo. Ludesen dijo, ¿Tomemos unas copas juntos más tarde? Está bien, regresaré y me daré una ducha primero. Ven y llámame cuando estés listo. Al escuchar la conversación entre los dos, los internautas quedaron impactados. ¿Maldita sí, un barco pesa 37 toneladas? 100 barcos equivalen a 3.700 toneladas, y esto es solo un día. Si un barco pesquero tiene dos tripulaciones, si terminan hoy y mañana continúan con otra tripulación, ¿eso significa que pueden salir al mar 30 veces al mes? 30 viajes no es realista, pero 20 viajes no son un gran problema. El total es 64.000 toneladas, Bori. Esto da mucho miedo. Según el promedio de productos acuáticos, las exportaciones puras ascenderían al menos a 300 millones de dólares al mes. Son solo 100 barcos. Si compramos más barcos pesqueros, Yanguo realmente puede hacer de la pesca una industria pilar. Parece que es más rentable que una fábrica de muebles. Pero no hay tantos puestos de trabajo como los que proporcionan las fábricas de muebles. Yanguo finalmente comenzó a ganar dinero, estoy muy aliviado. Temprano a la mañana siguiente, Chen Yang recibió un informe y conoció los detalles del primer viaje de pesca de los pescadores anoche. 10 barcos pesqueros con un total de 3.882 toneladas, principalmente bonito. Según el precio actual del bonito, vale unos 60 millones de RMB. Calculado en base a 20 días de viaje al extranjero en un mes, es 1.200 millones. Después de deducir los costos de transporte y los costos de almacenamiento, son unos 500 millones. Sin embargo, los costos de transporte corren a cargo del propio Yanguo y las ganancias pueden ser aún mayores, alrededor de 700 millones. Finalmente comencé a ganar dinero. Chen Yang estaba un poco emocionado. Aunque siempre ha querido aumentar la población, no siempre puede llenarla con dinero. Tiene que encontrar formas de ganar dinero. Ahora que finalmente ha visto avances, Chen Yang todavía está muy feliz. En cuanto a la retransmisión en directo de los trabajadores, no importa. Siempre que hagan bien su trabajo, a Chen Yang no le importa dejarles cosechar los dividendos generados por el tráfico de Yanguo. Además, su transmisión en vivo también es una especie de propaganda que beneficia a Yanguo. En el Reino Dragón, Internet continúa inundado de noticias relacionadas con el Reino Yang. Almohadilla Los pescadores de Yanguo se hicieron a la mar por primera vez y capturaron casi 4.000 toneladas. Almohadillas de pescado. Almohadilla Yan anuncia la segunda tanda de trabajos. Mira si alguno te interesa Almohadilla. Mierda, o mierda, o mierda, realmente hay un trabajo nuevo. Esta vez hay tantas posiciones. ¿Por qué son todos tipos de servicios? Si puedes, diviértete un poco. El salario de los trabajadores del ferry es en realidad de 12.000 yuanes al mes, lo cual es muy alto. Tonterías, mira los requisitos. Hay que saber al menos dos idiomas. Los conductores de autobús también son muy exigentes, pero el salario es realmente bueno. Lo siento, lo leí mal. ¿Yanguo tiene una frutería en la nube? Todavía está contratando empleados. Y Sansin. También hay muchas marcas de maquillaje. Recuerdo que recién comenzamos a reclutar negocios ayer, ¿verdad? Está lleno hoy. Hay una variedad de ofertas de trabajo, muchas de las cuales son de marcas reconocidas. Aunque todos se sorprendieron, la velocidad de envío de currículums no fue nada lenta. Después de ver el ambiente laboral publicado por el primer grupo de trabajadores migrantes, muchas personas están esperando la segunda contratación. Ahora que los trabajos están disponibles, lo importante es la velocidad de las manos y el carácter. La cantidad de personas reclutadas esta vez es bastante grande, con miles de puestos disponibles en total. Pero había demasiadas personas que no podían soportar postularse y simplemente no había suficientes puntos. A las 10 de la noche aterrizaron vuelos en Saipan. Un gran número de turistas salieron del aeropuerto y se dirigieron directamente al puerto. «Hermanos, llegué a Saipan. La temperatura aquí es muy agradable. Estoy en el taxi ahora. Iré al puerto inmediatamente y veré si el ferry está allí. Si está allí, subiré al barco directamente. Calculo que llegaré a Yangu alrededor de las 9 o mañana por la mañana a las 10». Pan Su se sentó en el taxi con su bolso a la espalda y dijo por su teléfono móvil. «Lao Pan es realmente eficiente». Pregunté por qué tantos presentadores comenzaron a transmitir al mismo tiempo. Todos reservaron el mismo vuelo para su relación. Al llegar al puerto, Pan subió el ferry de un vistazo. «Oye, hay un ferry. Parece que el rey Chen ya lo ha preparado para nosotros». Se acercó con su pasaporte y el personal le dijo, «Hola, muéstrame su visa». «Dar». Después de verificar, el personal devolvió el pasaporte y luego sacó un código QR, billete de vuelo 500. Los ojos de Pan Su se abrieron, «¿No es gratis?». El personal dijo, «Es gratis para los trabajadores, pero usted mismo debe pagar la visa de turista». «Bien». La mente de Pan Su estaba un poco confundida. Inconscientemente pensó que el ferry gratuito era el bienestar de Chen Yang para todas las personas que llegaban al reino Yang. Después de pagar, Pan Su abordó el barco. Efectivamente, dio bebidas y bocadillos. Sin embargo, cuando preguntó, descubrió que también requerían dinero. El trato es completamente diferente al de los trabajadores inmigrantes. Cerca de las doce, el ferry zarpó y se dirigió hacia Yang Country. En el barco se encontraba el primer grupo de turistas. A la mañana siguiente, alrededor de las nueve, los pasajeros se despertaron uno tras otro, aturdidos. Cuando eran casi las diez, sonó la radio y Yang Wu estaba adelante. Turistas de todo el mundo miraron hacia arriba uno tras otro. La mayoría de este grupo de turistas son de clase media. Hay muchos funcionarios gubernamentales de varios países. También hay grupos de inspección que actúan en nombre de grupos financieros, así como de inversores individuales. Independientemente de su cognición ideológica o nivel de conocimiento, no es comparable a la gente común. Han estado en muchos países y han visto el lujo de los países petróleros, el dominio del dinero del capitalismo y la elegancia y tranquilidad de la familia real de la Commonwealth británica. En ese momento, al mirar el puerto de Yang Wu que se acercaba, era como si un ser humano vestido con ropa moderna apareciera de repente en un bosque primitivo. El contraste fue lo suficientemente fuerte como para hacer que el puerto pareciera sorprendente. Los yates y cruceros atracados fuera del puerto sólo les permitieron echar algunas miradas, pero no se sorprendieron demasiado, y mucho menos se escandalizaron. Yang Wu tiene una imagen muy específica en sus corazones. Si quieren usar palabras para describirlo, tirano local es el más adecuado. Magnate local Sí, a los ojos de la mayoría de ellos, Yang Country es muy rústico. Al igual que el jefe del carbón, además de ser rico, sigue siendo rico. Aunque se necesitaron más de tres meses para convertir una isla desierta en lo que es hoy, es digna de decirse que es impresionante. Pero en su opinión, esto se puede hacer si tienen dinero. Al menos por ahora, Yang Wu no ha mostrado ningún plan sustancial. No hay industrias que puedan impulsar significativamente la economía. La manufactura, la pesca y la agricultura no se cuentan, e incluso estrictamente hablando, las granjas de Yang Wu no pueden contarse como agricultura. Si la escala es demasiado pequeña, será difícil garantizar la demanda interna y no puede considerarse una industria específica en absoluto. No hay mucho que ver en la industria manufacturera por el momento, pero una fábrica de muebles con 30.000 habitantes puede figurar entre las 10 primeras en una ciudad de segundo nivel en Longuo. Es muy deslumbrante en el reino Yang, pero en un país grande, todos lo ignorarán, pero no puede permitirse la apariencia de un país. Actualmente, lo único que puede hablar de escala es la pesca. El flarre atracó y la gente desembarcó una tras otra, atravesó el pasaje y entró en la aduana. La mayoría de la gente estuvo tranquila durante el camino. El edificio de aduanas en Yangcheng tiene altos estándares y es muy nuevo, pero solo aquellos que viajan al extranjero por primera vez se sorprenderán. Hermanos, voy a salir. Primero iré a Yangcheng a reservar un hotel y luego buscaré un lugar para comer. No sé si se puede entrar a la fábrica de muebles. Volveré y echaré un vistazo. Si se le permite tomar fotografías, iré y tomaré fotografías. Si no se le permite tomar fotografías, puedo no haré nada. Un grupo de celebridades de Internet salió corriendo y se sorprendió al descubrir que había autobuses afuera de la aduana. Los turistas llegan a Yangcheng uno tras otro. Después de entrar a la ciudad, me sorprendió un poco. Lo que me sorprendió no fue lo buenos que eran los edificios en Yangcheng, sino lo completas que eran las instalaciones de apoyo. Todas estas son manifestaciones del dinero. Chen Yang estaba sentado en la oficina, escribiendo en el teclado. Está planificando la segunda fase de construcción urbana en Yanguo. En su plan, las dos ciudades estarán dominadas por la agricultura y la industria respectivamente. Antes de desarrollar industrias, debe existir el prototipo básico de urbanización. Entonces, en esencia, la construcción de urbanizaciones todavía se basa en Yangcheng, pero el enfoque del desarrollo es diferente. La agricultura es relativamente simple. Aunque los recursos de agua dulce en la isla no son tan abundantes como en tierra, son suficientes para satisfacer las necesidades de agua para la agricultura básica. La industria es un poco más complicada. El plan de Chen Yang es construir una gran planta siderúrgica en la ciudad para desarrollar la industria básica. Tiene las habilidades y no falta gente en la etapa inicial. El mayor problema no es más que la fuente de combustible y materias primas para la fabricación de acero. Las plantas siderúrgicas ordinarias generalmente dependen de la electricidad o el gas natural para fabricar acero, pero la fabricación de acero basada en electricidad es demasiado costosa para el país, especialmente para un pequeño país emergente. Los países grandes no necesitan dedicar demasiada energía a pensar en cuestiones de electricidad, pero los países que pueden tener escasez de fuentes de energía deben considerarlo. El sistema eléctrico de Yanguo solo puede sustentar las operaciones básicas urbanas. No importa cuán rico sea Chen Yang, es imposible considerar el uso de electricidad para fabricar acero. Es demasiado lujoso. En cuanto a la acería, Chen Yang tiene la intención de utilizar la industria de fabricación de acero en Sakura Country como referencia. Sakura Country es un país que carece gravemente de recursos naturales y depende en gran medida de las importaciones de carbón y mineral de hierro. Pero ese país es el tercer productor de acero del mundo. Si te cambias a otro país y quieres aprender el modelo de Sakura Country, la mayor dificultad no es la importación de materias primas, sino la tecnología. Pero para muchas tecnologías centrales, Sakura Country no está abierto al mundo exterior en absoluto. Por ejemplo, en términos de procesamiento de acero especial, Sakura Country es líder mundial en tecnología. Aunque tengas mucha materia prima, de nada sirve sin el soporte técnico correspondiente. E incluso si acudes a alguien con dinero para comprar tecnología, no la venderá. Por lo tanto, para un país que intenta construir un sistema industrial, el mayor problema no son los recursos, sino la tecnología. Pero Chen Yang no tiene preocupaciones. Lo que más le falta es tecnología. En cuanto a recursos. Puede que haya recursos correspondientes bajo tierra en el reino Yang, pero Chen Yang no tiene intención de explorarlos. Estudiando en Sakura Country, importando fuertemente materias primas. Cuando la Fuerza Nacional se recupere en el futuro, podremos explorar recursos como el carbón y el mineral de hierro. Es mejor si no lo tienes, porque puedes comprar estas cosas con dinero de todos modos. Con la experiencia de Sakura Country por delante, lo que Chen Yang tiene que hacer es copiarla y construir el marco paso a paso para aumentar la capacidad de producción de acero, estimular la economía nacional y desarrollar más industrias basadas en industrias básicas. Encendió el sistema y después de algunos cálculos, quedó secretamente sorprendido. Si desea construir un complejo siderúrgico de la escala de Covistio, el valor ciudadano que debe gastar es de hasta 4 millones. El ciclo de construcción es de hasta un año. El más importante son las diversas tecnologías. En comparación, los insumos en la agricultura son mucho menores y básicamente pueden cubrirse con dinero. Aunque el costo es extremadamente alto, una vez que se construya esta ciudad industrial, todo el reino Yang sufrirá cambios trascendentales. Ya sea exportando acero o desarrollando una industria ligera o pesada sobre esta base, desempeñará un papel central. Para entonces, Yanguo Furniture Factory también podrá expandirse y agregar nuevas líneas de producción para producir más productos industriales ligeros. Y eso es solo una parte. Guarda el documento y Chen Yang abre el nuevo documento. Los contornos de las dos ciudades fueron planificados a grandes rasgos y lo único que quedó fue el turismo. En su plan, Yanguo invertirá y construirá las dos ciudades de forma independiente, sin ninguna inversión externa ni contratación externa. Esto se hizo principalmente para considerar la velocidad de construcción. Pero en lo que respecta al turismo, no tiene la intención de tenerlo en sus manos. La liberación adecuada de algunos beneficios será más propicia para la armonía. La industria del turismo en sí tiene poco contenido técnico. Como país insular, hay demasiadas áreas que se pueden desarrollar para el turismo. Volvió a sacar el mapa, lo pensó y marcó algunas áreas más. Una habitación doble cuesta 168 RMB por noche, lo cual no es caro. Panso entró en un hotel y miró el precio del alojamiento en la pantalla. Simplemente pensó que era realmente barato. Consígueme un dormitorio grande. Panso tomó la tarjeta de la habitación, tomó el ascensor hasta el tercer piso y abrió la puerta. Las habitaciones son amplias y luminosas, con todas las comodidades disponibles. Panso comentó, este hotel equivale a los estándares nacionales de tres estrellas. Aunque ha sido recientemente renovado, no hay ningún olor peculiar. Dejó su mochila, tomó la tarjeta de acceso y salió. Según lo solicitado por los hermanos, la primera parada es ir a la oficina de ventas para ver cuánto cuestan las casas en Yangcheng. Chen Yang nunca ha mencionado las viviendas comerciales en Yangcheng, pero los internautas sienten curiosidad por saber cuánto cuestan las viviendas en Yangcheng. Esta es también la pregunta más mencionada en la sala de transmisión en vivo de Panso. Después de salir del hotel y caminar por las calles de Yangcheng, aunque solo había autobuses y no automóviles privados en la carretera, los transeúntes que pasaban por la calle le daban la sensación de caminar por las calles de ciudades europeas y americanas. Media hora más tarde, estaba parado frente a una tienda al borde de la carretera. Al mirar la tienda no tan grande frente a él, Panso dijo inesperadamente, ¿Esta es la oficina de ventas? Es muy pequeña. No es tan espacioso como una oficina de ventas nacional y parece más una agencia de viviendas de segunda mano normal. Al abrir la puerta y entrar a la oficina de ventas, Panso preguntó directamente, Hola, me gustaría saber sobre la casa en Yangcheng. ¿Me la pueden presentar? El personal sirvió un vaso de agua, se acercó y dijo, ¿Dónde quieres saber sobre la casa? ¿Es un edificio residencial en la ciudad o una villa fuera de la ciudad? Entender todo. De acuerdo. Los edificios residenciales de la ciudad tienen precios de vivienda de 2.000 metros cuadrados, principalmente bungalows y casas adosadas de una sola planta, siendo la unidad más pequeña de 55 metros cuadrados. Las villas fuera de la ciudad tienen un precio por habitación, con un precio total a partir de 300.000. Panso preguntó, ¿Es el área urbanizada o el área real? Área real. ¿Casa dura? Entrega de fina decoración, incluidos determinados electrodomésticos y muebles. ¿Podría verlo? Bueno. El personal preguntó, ¿Qué tamaño de área quieres ver? Echa un vistazo a 55 ping y lian bao. Está bien, por favor espera un momento. El personal tomó la llave y dijo, Señor, sígame. Poco después, los dos llegaron a la planta baja de un edificio residencial. Tiene una altura total de seis plantas, dispone de ascensor y el vestíbulo de entrada está decorado de forma luminosa. Al entrar a la habitación, el personal le mostró los alrededores y le presentó, hay dos tipos de apartamentos con una superficie de 55 metros cuadrados, un dormitorio, una sala y un baño, y dos dormitorios, una sala y un. Ancao, es este el estándar de entrega. Aunque Yango es solo una ciudad, hay 2.000 por metro cuadrado y hay muchas instalaciones. En serio, ¿qué tipo de bicicletas necesitas? ¿Esto tiene 55 metros cuadrados? ¿Por qué se siente más grande que mi casa que tiene 80 metros cuadrados? Esta es el área real. Estoy realmente celoso de este precio. Tengo tanta envidia que mi pollo se pone morado. Quiero ver la villa. Panso admitió que se sentía atraído por esta casa. Sin embargo, este es el estado de Yang y es demasiado arriesgado comprar una casa en un país que aún no ha sido reconocido. Además, el desarrollo futuro de Yango no está claro, por lo que comprar una casa ahora no es una buena elección. Después de salir de la casa, fue a ver la casa nuevamente. La villa es más atractiva que este pequeño apartamento y el precio no es caro, pero al final la razón sigue prevaleciendo. ¿Por qué esa casa con una superficie de 140 metros cuadrados parece más grande que la que tiene una superficie de 200 metros cuadrados? Porque es el área real y hay un área libre. Estoy muy entusiasmado con ese gran jardín. Son sólo 280.000, tengo muchas ganas de apresurarme. Yango se desarrolla rápidamente. Definitivamente compraré un juego cuando llegue el momento. Cuando se desarrolle, no será a este precio. Todos estaban emocionados y en conflicto al mismo tiempo. El precio es bajo y está completamente decorado y entregado. Puedes mudarte directamente después de comprarlo. Pero cuando pensó que Yango era sólo esta ciudad, el fuego que se encendió en su corazón de repente se apagó de nuevo. Aquí también se han asentado las elecciones nacionales. Originalmente, planearon tomar la iniciativa de visitar Chen Yang después de llegar al país Yang. Pero Chen Yang parecía haber adivinado que vendrían y organizó especialmente una reunión para recibirlos de manera uniforme. Este encuentro atrajo la atención de internautas de todo el mundo. Desde que Chen Yang lo anunció hace dos días, ha estado firmemente en la lista de búsqueda más candente. Después de esperar así, finalmente llegó el momento del día siguiente. A las nueve de la mañana, Chen Yang tomó un desayuno sencillo y se dirigió al hotel. El lugar que organizó tiene capacidad para 2.000 personas. Chen Yang no está seguro de cuántas personas vendrán. Si sólo contamos a funcionarios de varios países, representantes de consorcios e inversores, este lugar definitivamente puede satisfacer la demanda. Definitivamente no basta con tener miedo de que los turistas vengan a unirse a la diversión. La hora de reunión que fijó era a las 10 de la mañana, pero tan pronto como las 9, la gente empezó a llegar una tras otra. Cada vez hay más gente en el lugar, muchas de las cuales realizan transmisiones en vivo en sus teléfonos móviles, lo que hace que la escena sea ruidosa. Los datos en la sala de retransmisiones en directo sorprendieron y deleitaron a estas celebridades de Internet. Diez minutos después de comenzar a transmitirse, ya superó el millón en línea, lo cual es realmente una exageración. Sao Yu miró la sala de conferencias casi abarrotada y dijo, TSK, da mucho miedo. Afortunadamente, llegamos temprano. Wu Kenian miró la hora en su reloj y dijo, debería estar casi ahí. A las 9.55, Chen Yang, vestido con un traje, entró al lugar. Nadie lo notó al principio, hasta que subió al escenario y de repente alguien gritó, Chen Yang está aquí. La sala de conferencias estuvo en silencio al principio y luego todos miraron hacia el escenario. Luego el ruido comenzó de nuevo y un grupo de personas levantaron sus teléfonos para tomar fotografías. Hermanos, miren, Chen Yang está aquí. Finalmente veo al rey vivo. Dijeron las celebridades de Internet en voz alta en sus teléfonos móviles. Chen Yang caminó hacia el escenario y se paró frente a la mesa. Sacó su teléfono móvil y encendió la transmisión en vivo. Luego dio unas palmaditas en el micrófono, sonrió y dijo, buenos días a todos. Finalmente está al aire. Date prisa, no puedo esperar. Jefe, libere más cuotas de reclutamiento. Se predice que hoy se anunciará algo grande. La cantidad de personas en línea en la sala de transmisión en vivo se disparó vertiginosamente, pero el lugar rápidamente quedó en silencio. Chen Yang dijo, en primer lugar, Yanguo les da la bienvenida a todos. El tema de la reunión de hoy es el segundo plan de desarrollo de Yanguo después del plan Dragón. Lo llamé Proyecto Longue. Chen Yang fue directo al tema sin presagiar ni decir nada. El plan Longue se centra en la industria y la agricultura. Se espera que la inversión total supere los 150 mil millones y el periodo de construcción será de 15 meses. Tan pronto como comenzó la reunión, Chen Yang arrojó una bomba, provocando que todo el lugar cayera en silencio. Los representantes de varios grupos y consorcios tragaron saliva. La inversión total es de 150 mil millones. ¿Qué se va a construir esto? En la sala de transmisión en vivo, los internautas se sorprendieron brevemente y se inundaron los bombardeos. 150 mil millones. ¿Cuántas ciudades se construirán? ¿Qué industria necesita 150 mil millones para desarrollarse? La industria no se puede desarrollar solo con dinero. El primer paso es sentar las bases. Yanguo es realmente rico, 150 mil millones. Los equipos de varios países están llenos de dudas. ¿Qué tipo de inversión son principalmente estos 150 mil millones? La agricultura es más sencilla, pero el desarrollo industrial requiere una base muy sólida y tecnologías centrales relacionadas. ¿Quieren saber dónde planea Chen Yang comenzar a construir la base industrial? Chen Yang continuó, el plan Nongyue construirá dos ciudades y desarrollará el turismo. Una ciudad se centra en el desarrollo de la agricultura y otra ciudad se centra en el desarrollo de la industria pesada. En términos de agricultura, Yanguo planea centrarse en una ciudad e irradiarse por todo el país. Planea alcanzar una superficie total de tierra agrícola de 300.000 hectáreas, con una superficie de tierra cultivada de no menos de 160.000 hectáreas. La segunda ciudad desarrollará la industria pesada y se espera que construya una planta siderúrgica con una superficie total de aproximadamente 300.000 metros cuadrados. La planta siderúrgica planea invertir más de 100.000 millones de yuanes, lo que se espera que genere empleo directo para más de 50.000 personas. La ciudad planea invertir más de 15.000 millones de yuanes y ahora los fondos están totalmente asegurados. Al escuchar las palabras de Chen Yang, todos se sorprendieron uno tras otro y no pudieron detenerse en absoluto. La inversión total en una ciudad supera los 115.000 millones y todos los fondos están disponibles. ¿Yanguo ha alcanzado este nivel de arrogancia? Chen Yang continuó, en términos de turismo, Yanguo planeará construir siete complejos turísticos costeros a gran escala. Los complejos turísticos realizarán una licitación global durante 10 días. Bori en realidad desarrolló la industria pesada. Esta operación es realmente asombrosa. ¿Más de 100.000 millones, solo para una planta siderúrgica, vale la pena? Definitivamente vale la pena. Si Yanguo quiere desarrollarse de forma independiente, debe desarrollar la industria. Si se trata simplemente de una planta de producción de acero ordinaria, no será de mucha utilidad si se construye. Cualquiera puede construir una planta de producción de acero. Lo importante es si tienen la tecnología correspondiente. Varios países han bloqueado la tecnología de fabricación de acero más avanzada. No es algo que puedes comprar si tienes dinero. Llegué. El complejo en realidad está invitando a presentar ofertas. ¿Es porque no hay suficiente dinero? Es ridículo cuánto dinero puede gastar el complejo, y dijeron que solo invitarían a licitar por 10 días. Esto es obviamente una pérdida de tiempo. Ahora por fin veo claramente la dirección del desarrollo de Yanguo. Si la agricultura y la industria realmente pueden avanzar según lo planeado, es posible que no podamos unirnos a las filas de los países desarrollados en 3 años, pero dentro de 10 años, definitivamente hay esperanzas de que podamos convertirse en un país en desarrollo. Chen Yang miró a las personas de abajo, fingió mirar el reloj en su muñeca y dijo, la reunión de hoy termina aquí. Aquellos que estén interesados en el proyecto del complejo pueden quedarse. Es una lástima, no tenemos el dinero. Hermanos, me retiro primero. La siguiente es una sesión especial para que los grandes discutan sobre inversiones, así que no me uniré a la diversión. Las celebridades de Internet presentes, así como algunos turistas individuales, se levantaron y abandonaron la sala de conferencias uno tras otro. Poco después, solo quedaban unos pocos cientos de personas en la sala de conferencias de varios países. Chen Yang no descargó la transmisión. Pidió a personas irrelevantes que se fueran, principalmente para facilitar su viaje por un tiempo. Un hombre blanco dijo, Rey Chen, ¿puede hacer arreglos para que alguien nos lleve a ver la ubicación del complejo? Por supuesto. Chen Yang dijo, pero no ahora. Antes de eso, los invito a visitar los puertos y aeropuertos de Yanguo. No hay necesidad de visitarnos, Rey Chen. Estoy muy interesado en el proyecto del complejo, pero hay algunas preguntas para las que necesito obtener una respuesta clara. Solo cuesta unos pocos dólares invertir en la construcción de un resort. Mientras exista una playa natural, la inversión total superará los mil millones. En comparación con la escala de construcción de Chen Yang, que a menudo cuesta cientos o cientos de miles de millones, realmente se puede decir que esta cantidad de dinero es una pequeña cantidad de dinero. Y una zona turística no tiene solo un proyecto. El precio total es alto, pero al dividir el área del resort y cada persona toma una pieza, el precio naturalmente bajará. Si esto no funciona, varias personas pueden pujar conjuntamente. Pero antes de pujar, algunas preguntas sí requieren una respuesta clara. Por ejemplo, ¿cuándo se lanzarán los vuelos entre Yanguo y otros países? Que la gente venga o no al complejo después de su construcción es una cuestión de negocios. Mientras sea inversión, habrá ganancias y pérdidas. Pero el requisito previo para obtener pérdidas y ganancias es que primero se debe abrir la ruta. No siempre se puede utilizar Saipan como punto de tránsito. Aunque los billetes de avión no son caros, no pueden durar demasiado. Tomando Dragon Country como ejemplo, se necesitan más de 10 o 20 horas para llegar a Saipan y otras 10 horas para llegar a Yang Country desde Saipan. Si quieres que paguen, puedes, pero tienes que abrir rutas internacionales. Chen Yang miró a las personas que hablaban y juzgó mentalmente que estas personas deberían ser inversores o un consorcio. Sabía lo que estaban pensando estas personas y dijo, dejen sus preguntas a un lado por un momento y déjenme echar un vistazo al puerto y al aeropuerto. Salió y los inversores negaron con la cabeza en secreto. Pensé que este joven rey era diferente a los líderes de otros países, pero ahora veo que también es una persona a la que le gusta guardar las apariencias. Olvídalo, vayamos a verlo con él. Después de salir del hotel, todos tomaron el autobús que habían preparado y se dirigieron hacia el aeropuerto de Yangcheng. En el coche, Lin Miau Miau preguntó con curiosidad, la inversión en el proyecto del complejo no debería costar mucho, ¿verdad? ¿Por qué lo saca a licitación? Zhou Wang Dao, entonces depende de su plan para el resort. ¿Tiene que tener un hotel resort? Según su estilo habitual, el hotel debe tener al menos cinco estrellas. Un resort un poco más grande aún requerirá una inversión de más de mil millones. Siete complejos turísticos, que suman al menos decenas de miles de millones. Si está dispuesto a gastarlo, probablemente exceda el presupuesto. Sao Yu negó con la cabeza, no debería ser así. Creo que liberó deliberadamente los intereses del complejo. Wu Pingyan asintió, yo también lo creo. ¿Liberarlo a propósito? ¿Cuál es el punto de hacer esto? Varias personas negaron con la cabeza y también querían saber cuál era el punto de hacer esto. Pronto el autobús llegó al aeropuerto. Al entrar al aeropuerto, todos siguieron a Chen Yangcheng y muchos de ellos estaban un poco impacientes. ¿El aeropuerto es tan grande, cuánto tiempo llevará visitarlo? Sin embargo, alguien pronto descubrió que en realidad había miembros del personal en el aeropuerto. Y hay bastantes. En el camino, vieron claramente que cada departamento del aeropuerto tenía el personal correspondiente. Esto los hizo sentir muy extraños. Obviamente no hay aviones, entonces ¿por qué el personal ya está en su lugar? ¿Vas a empezar a comprar más aviones? Algunas personas pusieron los ojos en blanco, tal vez podrían hacer una fortuna con esto. Algunas personas se estaban volviendo cada vez más impacientes. Habían estado caminando en el aeropuerto durante más de 20 minutos, pero Chen Yangcheng no dijo una palabra. Si quiere presumir, solo diga algunas palabras para que podamos cooperar con usted y luego podremos hablar de negocios en otro lugar. Si sigues comprando así, ¿cuándo terminará? La impaciencia se podía escuchar claramente en el tono de un hombre blanco. El aeropuerto de Yangu está muy bien construido. Chen, ¿deberíamos hablar del complejo? Chen Yangcheng hizo una pausa por un momento y luego continuó caminando hacia adelante. Volvió a mirar al hombre que habló y le preguntó, Como dije, el complejo está invitando a presentar ofertas. Si está interesado, puede ofertar. El hombre negó con la cabeza, Antes de ofertar, necesito confirmar el transporte internacional de Yangu. Por ejemplo, ¿cuándo comenzarán los vuelos internacionales? Otro dijo, Antes de poder lanzar vuelos internacionales, es necesario equiparlos con aviones. Si el rey Chen lo necesita, ¿puedo brindar servicios en esta área? No. Chen Yangcheng sacudió la cabeza y de repente se detuvo. No muy lejos estaba la puerta de embarque. Miró el cristal gigante al lado de la sala de espera y dijo, El reino Yangcheng ya tiene el avión. Todos. Inmediatamente, siguieron la mirada de Chen Yangcheng. El tiempo en Yangu es muy bueno hoy. La luz del sol es suave y no deslumbrante, brillando a través del cristal de las filas de asientos. Desde este ángulo también se puede disfrutar del bosque cercano al aeropuerto. Mientras miraban, de repente sintieron como si hubiera algo a la vista. Mirando hacia abajo, había aviones estacionados afuera en la pista del aeropuerto. Las pupilas de todos se encogieron levemente y reaccionaron de inmediato. Avión. Sostén el pasto, avión. El jefe compró un avión. ¿Cuándo lo compraste? ¿Por qué no hay ninguna noticia? 123, 12 aviones. Los internautas también lo vieron. Chen Yangcheng tomó en consideración la reacción de todos y dijo, Estos aviones son las últimas compras de Yanguo. Hay 12 aviones en total, 4 Airbus A321, 4 Boeing 737 A400 y 4 Boeing 787. No hay que preocuparse por los vuelos desde Yanguo. Mientras se construye el complejo, no habrá escasez de turistas. Además, el turismo es solo una parte insignificante del estado de Yang. En el futuro, el estado de Yang no considerará el turismo como su principal industria. Rey Chen, ¿estás diciendo que estos aviones fueron comprados por el estado de Yang? Sí. Chen Yang asintió y dio una respuesta positiva. Todos quedaron impactados. Comprar y arrendar son dos cosas diferentes. Si se trata solo de arrendamiento, 12 aviones solo costarán más de 30 millones de dólares al año. Si puede comprarlo directamente, cuestará al menos entre 10 mil millones y 2 mil millones. Más caro que ese crucero. Las aerolíneas generalmente eligen el Isin porque no requiere demasiado flujo de caja. Pero Chen Yang decidió comprarlo. Es tan lujoso e inhumano. Para ser honesto, realmente no comprenden el circuito cerebral de Chen Yang, o no comprenden el circuito cerebral del consorcio detrás de Chen Yang. ¿Por qué gastar más dinero en un paso que obviamente puede ahorrarle dinero? En su opinión, esto es simplemente una pérdida de dinero y no vale la pena gastar más. Bori, en realidad lo compraste, no lo alquilaste. El jefe es increíble. Yang Wu es realmente rico. Ayer vi un ancla que iba a ver la casa de Yang Wu. Solo costaban 2.000 por metro cuadrado. Tengo muchas ganas de comprarla. Yo también quiero comprarlo, siento que el futuro de Yang Country es brillante. Chen Yang dijo, vayamos al puerto. De vuelta en el auto, todos charlaban entre ellos a lo largo del camino. El avión ha sido comprado y Yang Wu solo necesita solicitar la apertura de rutas aéreas para lograr vuelos directos. El proyecto del resort está listo para ser desarrollado. Pronto el autobús llegó al puerto y todos se bajaron. Todavía no saben por qué Chen Yang los trajo al puerto. Chen Yang miró a todos, luego miró el crucero de lujo, lo miró y pareció murmurar para sí mismo, parece estar bloqueado. Todos siguieron su mirada y no vieron nada más que el crucero. Chen Yang sacó otro teléfono móvil de su bolsillo e hizo una llamada, saquen el barco. Dejó su teléfono celular y miró en silencio en dirección al crucero. Todos no sabían por qué, pero tenían una vaga premonición en sus corazones. Este rey no compró algo más. ¿Qué volvió a comprar el jefe? Probablemente un ferry. ¿Diez ferries son suficientes? Es suficiente ahora, pero definitivamente no será suficiente en el futuro. Hemos comprado aviones, ¿quién utilizará ferries en el futuro? Definitivamente, diez de ellos serán suficientes. Después de esperar unos diez minutos, todos vieron un casco negro emergiendo lentamente de la popa del crucero. Cuando el casco apareció lentamente, los ojos de todos se abrieron como platos. ¿Este barco, por qué es tan largo? Tomando el crucero como referencia, también puede hacer que todos se sientan largos, lo cual es suficiente para mostrar cuánto mide este barco. Cuando el barco pasó por completo el crucero, todos finalmente supieron el propósito de que Chen Yang los llevara al puerto. Barco mercante Es un barco portacontenedores. Joder, el jefe compró otro barco. Hasta los contenedores están comprados. Oye, eres propietario de un gran negocio, este barco debe costar decenas de millones. Oh, 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 hay más de uno. Cada vez más barcos portacontenedores aparecen detrás del crucero y se acercan al puerto. Dos especificaciones, un total de veinte portacontenedores. Chen Yang miró a todos con una sonrisa y dijo, este es el último portacontenedores comprado por Yanguo, incluidos doce portacontenedores de 10.000 toneladas y ocho portacontenedores de 20.000 toneladas. Un hombre asiático habló en inglés auténtico, Rey Chen, ¿qué compañía naviera es esta? Compañía de envíos. Chen Yang negó con la cabeza, este es un barco portacontenedores propiedad de Yanguo. Fue comprado para construir una línea naviera para la exportación. Cuando todos escucharon las palabras, las comisuras de sus bocas se movieron salvajemente. A juzgar por sus bocas entreabiertas, era obvio que querían decir esas dos palabras clásicas. Zhou Hang susurró, este rey es simplemente un lunático. No hay necesidad de gastar dinero para comprar un barco para el envío. Ya sea alquilar un barco o contratar una compañía naviera, es más barato que comprar un barco. Está desperdiciando dinero. Sao Yudao, ese no es el punto. Debes saber que el periodo de construcción de un buque portacontenedores es de al menos uno o dos años. Obviamente, esto no es un capricho, sino algo que se ha preparado durante mucho tiempo. Las personas cercanas a ellos se sorprendieron al escuchar esto. Sí, un barco así no se puede comprar por capricho. Incluso para los barcos de segunda mano, comprarlos lleva tiempo. Chen Yang volvió a sacar su teléfono celular y dijo, regresa. Inmediatamente, caminó hacia uno de los ferries y dijo, todos, síganme a bordo. Los llevaré a ver la ubicación del área turística que se desarrollará. Todos los siguieron hasta el barco y tuvieron una nueva comprensión de los recursos financieros de Yang Wu. Originalmente pensé que Chen Yang los llevó al aeropuerto y al puerto para mostrarles el aeropuerto recién construido y el supercrucero. Por cierto, hizo algunos comentarios falsos para mostrar su importancia como rey y luego mostró su admiración cuando todos cooperaron. Sus ojos satisfacen su vanidad interior. Resultó que los llevaron a ver los aviones y buques portacontenedores recién comprados y les dijeron que se había establecido el sistema de transporte y transporte internacional de Yang Wu. ¿Esto se hace para lucirse? No. No es solo para que lo vean ellos, también se anuncia a todo el mundo a través de una transmisión en vivo. Equivale a allanar el camino para la exportación de mariscos y muebles con anticipación, diciéndoles a todos que pueden realizar pedidos con confianza, que tanto los mariscos como los muebles les serán entregados a tiempo. Por supuesto, esto también es una muestra de recursos financieros. Gracias por ver el video.